Soy como quiero ser Soy como quiero ser La que quiera, que me quiera La que no, que no me quiera No navego en barco de papel Puedo cruzar cualquiera más Si naufrago alguna vez No lo debes olvidar, yo sé que aprenderé a nadar Porque yo soy Como quiero ser Sin mandatos, sin fronteras Como quiero ser La que quiera, que me quiera La que no, que no me quiera Soy como quiero ser Yo, yo, yo soy Como quiero ser La que no, que no me quiera Se terminó una historia de amor Pues no me quema ya tu piel Y tus labios no me saben a miel Ya sé, tú puedes decirme lo mismo Entre tú y yo a tu gran abismo Niña Es mejor Dejarlo como está Es mejor Guardar una amistad La que no, que no, que no, que no me quiera Ya lo sé Ya lo sé No tengo perdón Sé que te engañé con alguna Aunque yo Ya me con locura Desde tú puedes decirme lo mismo Entre tú y yo a tu gran abismo Niña 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 Go Es mejor Dejarlo como está Es mucho mejor Guardar una amistad Es mejor Dejarlo como está Es mejor Guardar una amistad ¡Oh! ¡Qué gran distancia me separa de ti! Este enorme año es luz Yo soy el norte, tú eres el sur Ya sé tú puedes decirme lo mismo Yo soy el norte, tú eres el sur Yo soy el norte, tú eres el sur ¡Qué gran distancia me separa de ti! ¡Oh! Es mejor Dejarlo como está Es mejor Guardar una amistad ¡Oh! ¡Oh! Y es mejor, dejarlo como está. Y es mejor, ahora me está. Y es mejor, dejarlo como está. Mucho, mucho me encanta. Y es mejor, guardar una amistad. Y es mejor, dejarlo como está. Mucho, mucho me encanta. Y es mejor, guardar una amistad. Y es mucho, 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 mucho. Y es mejor, dejarlo como está. Mucho mejor, mucho mejor. Y es mejor, mucho mejor, guardar una amistad. Y es mejor, te lo tengo, baby, te lo tengo. Y es mejor, dejarlo como está. Mucho mejor. Y es mejor, mucho mejor, guardar una amistad. Mucho mejor, mucho mejor. Y es mejor, dejarlo como está. Yo te lo tengo, yo te lo tengo. Yo te lo tengo, yo te lo tengo, Y es mejor,, aşaja guardar una amistad. Y es mejor, dejarlo como está. Joто, mucho, 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 me encanta. Mucho de go, mucho de go, mucho de go Mucho, mucho de go Mucho, mucho de go, mucho de go Qué cuero de hombre, ven nada más Más aplausos, más, 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 más Gravísimo, de veras, qué maravilla Qué cuero de sí Hola Bueno, tengo que decirles que estoy Que es de las noches más envidiadas Buenas noches, muchas gracias Imagínate nada más cuántas Chamaconas están en la televisión y dicen Mira que ella está abrazándole, le está dando un beso a aquel No sé qué Y sabes qué me dicen en el pasillo ¿Sabes qué se me está antojando hacer, Luis? La verdad, aparte de darte la bienvenida Gracias Y que seguramente la van a pasar muy bien En el pasillo me decían las muchachas Muchos tipos de piropos Oye, oye, está buenísimo Que no sé qué ¿Por qué no hacemos un concurso ahorita bien especial? El que nos llame La que nos llame nos diga el mejor piropo para Luis Miguel Se lleva una lana, ¿verdad? ¿Puede ser un concurso así? ¿Sí? Perfecto Y es que no sabes las cantidades de cosas que dicen Hay unos que no se pueden decir por... Pero ahí les suavizamos, nosotros se los mandamos Igual ustedes mándenlos como quieran, ¿no? Va a ser una noche bellísima, vas a ver Sí, sí, sí Que suelten todo lo que tienen por dentro Sí, me gustaría, me gustaría mucho que soltaran todo ¿Te dicen muchos piropos? No, más bien digo yo ¿Sí? Digo yo, sí Yo soy muy penoso para ese tipo de cosas, pero... ¿Se lo creyeron? No No es cierto Imagínense Luis Miguel, penoso no puede ser, ¿verdad? Ya vi que vengo vestido igual que tus coros No, pero bien, es muy bonita Fíjate Yo podría hacer otro coro de ustedes, me aceptan Ay, vendrías a la gira, qué maravilla Ay, vendrías a la gira, qué maravilla Qué bonito sería Una lana, dicen, ¿no? Sí, cómo no ¿Sí? ¿Aceptas lo del concurso? ¿Aceptas lo todo? Yo acepto todo esta noche Bueno, vamos a... Esta noche vengo romántico Ay, Dios mío, esta noche viene romántico Bueno, muy atentos, por favor, vamos a un corte comercial Regresamos rapidísimo Se lo quedan todos Vengo después del corte Vengo después del corte Hasta cerca del fin Pues sí Este es nuestro mariachi divino Un súper mariachi Que tanto extraño cuando estoy en el extranjero Sí, lo extraño, ¿de veras? ¿De veras? ¿Te gusta la música mexicana? Me encanta mi música, me encanta mi gente, me encanta mi país Pues te trajimos música mexicana Y trajimos el mejor mariachi, el mariachi América El mariachi América, sí, señor A lo mejor para que te canten canciones Pero a lo mejor para que nos cantes Ay, yo no, con mariachi no ¿Cómo que con mariachi no? No, imagínate Tú con la voz que tienes puedes cantar lo que te dé la gana No, mi amor, ojalá, ojalá Pero te vamos a dejar descansar Es que el mariachi es algo muy especial Sí, la verdad que es muy, muy especial Tú tranquilo, al cabo la noche es larga y tranquila también Yo te voy a decir una cosa Cuando tratamos de hablar con Luis Miguel para que viniera al programa Porque había muchas peticiones de veras de muchísima gente Para que estuvieras con nosotros Luis Miguel Pues, y te llamamos Y fuiste tan gentil de decirnos que sí Pues siempre le pedimos al artista que se sienta a gusto Como en su casa Que cante lo que quiera, que diga lo que quiera Para que se sienta bien Pero esas preguntas que les hacemos Queremos preguntarles qué les gusta Cuál es su anhelo Su ideal Sus cosas que más les favorece a ellos Para estar cerca de ellos también Y Luis Miguel nos dice Y yo no sé Cómo viene la mezcla O de dónde O cómo es que fue Porque tú me lo vas a explicar Y me dijo A mí lo que más me gustaría en la vida Es estar con el señor Manzanero Y poder cantar con él Y estar con él Y verlo a él Y lo admiras mucho ¿Es cierto? Al maestro Armando Manzanero A don Armando Manzanero Definitivamente ¿Es verdad esto? Aparte de que le tengo un gran cariño Personal Porque Mi padre y él se conocen De hace muchísimos años Yo le tengo un gran cariño especial Porque es un gran artista Y un gran hombre Pues dígate que para empezar tu programa Yo creo que sería bueno Empezarte a dar sorpresas, ¿no? Ay, qué barbaridad ¿Te parecería bien? Me parece excelente ¿Cómo ves? Acompáñame Vamos con don Armando Manzanero Que está esta noche con nosotros Y que nos acompaña en el estudio Y le damos la bienvenida ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios mío! Nos dan vueltas y todo Don Armando Manzanero Yo que todavía no he tomado nada Gracias Muchas gracias por estar una vez más en el programa Don Armando, ¿cómo ve usted que ahí a Luis Miguel? Su ideal es estar con Armando Manzanero Y poder cantar una canción Bueno, indudablemente a mí me da mucho orgullo Verónica Porque estar con un niño con el talento de él En esta generación Pues que se acuerde de un compositor como yo La verdad que Pues sí, la verdad Me siento muy honrado Es una generación difícil Para aceptar las canciones de Armando, no No cabe duda que en esta vida todo es recíproco, ¿verdad? Porque si alguna persona admiro yo Como artista Con ese don de gente Empezando por su forma de vestir Vamos siendo de esta generación Coño caballero, como hombre Como todo un señor, es impresionante Es verdad, es verdad Sí que lo agradezco mucho Pues mira nada más, ahí está tu anhelo Empiezas tu programa con un señor que adoras Y será posible que canten juntos? No sé posible lo que él me diga ¿Está bien, está? Ese es tu sueño, ¿no? Es mi sueño Tú dijiste, ahora yo no sé cómo le vas a hacer Bueno, de momento me siento al lado de él Tú, por favor, pásale Porque esta es tu casa Tú haces lo que tú quieres Es tu casa Es el piano del maestro Armando Manzanero Y los dos juntos Y es una imagen bellísima, la verdad ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Cuántos quisieran? ¿Verdad? ¿Cuántos quisieran? Hay muchos que tienen el mismo gusto La hija mía Ahorita estaría, ahorita estaría No sé qué por el poder Estar en el lugar mío Y más, a ver La hija de él La hija mía Estuviera loca ahorita ¡Qué barbaridad! Impresionante Pero qué bonito lo que dice Yo me siento muy feliz Por Dios de Dios No más todavía Y qué bonita sorpresa, muchas gracias La verdad que sí Pues es una sorpresa que pidió él Nos llamó un poquito la atención Porque decíamos, bueno Sí, efectivamente Pues es un muchacho muy joven Le gustaron las canciones de Don Armando Me encantan Quiero que sepas que las canciones de Las canciones de Armando Son muy especiales para mí En las grabaciones de mis discos Siempre pienso En un tipo de canción Que tenga alguna relación Con las canciones de Armando Y más o menos uno aquí humildemente Pues trata Pues humildemente yo quisiera saber Cuáles son esas canciones Para ver qué podemos hacer aquí A ver qué se te ocurre, Luis Miguel ¿Qué se te ocurre, gente? La verdad Pues la verdad no sé ¿Qué canción sería buena, Luis? Mira ¿Te la sabes? No me digas que te sabes Esas canciones románticas ¿Y si me haces alguna? Por otro camino ¿Y si me haces alguna cosa? Y que jamás No se ayude el destino Nunca te olvides Sigue siendo mía Mira, porque jamás Mira, aunque con otro contemples la noche Mira, porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas Y cuando duermas Habrás de soñarme Hasta tú misma dirás Que eres mía Mía Aunque te olvida Aunque te olvida En otros brazos No habrá quien sepa llorar En tus brazos Nunca te olvides Sigue siendo mía No habrá quien sepa llorar 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 Yo no sé cómo me arreglar No habrá quien sepa llorar Se acababa de decir que venía romántico Bueno, yo creo que Acababa de decirlo Acababa yo de decirlo Y me encuentro con la sorpresa del maestro Que va a hablar Bueno, en los discos de Luis Miguel Yo tengo el más reciente, ¿no? Que en una lamentación Son los discos más bellos Que ha hecho Pues ahí se deja sentir Que La gente joven Es la gente más romántica Y en este momento le está cantando A todas las niñas que piensan románticamente En él Definitivamente Así es, la verdad Y yo creo que no puede existir Una chica a la edad de 16, 18, 20 años Que no quiera pensar románticamente Yo diría que sí Por supuesto que sí Yo creo que el romanticismo Siempre ha existido en todos En todas las épocas Y hay canciones que no No pasan de moda Se quedan con nosotros en nuestro corazón Como estas canciones se quedan conmigo Ay, qué bello tema Qué lujo Has visto Cómo pierdes su alegría Una fuente ya vacía Cuando el agua le faltó Es la cosa Es la cosa Más triste de este mundo Y así me siento yo Por ti Solo por ti Solo por ti No mires No mires cuando el ciego se enamora Cuando quiere ver la aurora Como se pone a llorar Y sufre la luna cuando brilla Y no hay dos enamorados Y no hay dos Que la quieran contemplar No mires cuando el sol se está poniendo Pues el día está muriendo Y la noche le llegó Es la cosa Cómo tengo que sentirme yo Que soy una persona Que estas canciones Yo las escribí Cuando el chamaco Todavía no estaba aquí Todavía no hacía Yo me juntaba con el padre Él en un tablado flamenco Que tenía En Sudamérica Conversamos y platicamos Y él todavía no la había Ni siquiera planeado Entonces que aquí en la actualidad Yo estoy cantando Con el hijo De una persona que tanto estima Y que con tantos años Me llevaba con él Pues me da mucho Mucho placer Me siento muy feliz Es que se siente así Tipo suegro ¿Qué onda? Pues prácticamente Ya soy un tipo Que ya huele a suegro ¿Sí? De verdad seguro ¿Qué edad tiene? Además yo no vuelo a suegro Soy un suegro ya Soy un suegro ya Imagínense que ya Claro Yo por ejemplo Tengo dos hijos ya casados Y todo el mundo sabe De que el amor de la vida mía Son cinco nietos que tengo De los cuales tres son yucatecos Así es Pero los amo mucho ¿Y quién es la que La que quería estar ahí sentada? Ah no La más pequeñita La más pequeñita Me dijo Mira que tengo un examen Mañana papá Pero pues dile Que me hubiera gustado mucho Saludarlo Pero como no Qué cosa más rara Y yo encantado Qué cosa más rara Que seas la única Tú sufrirías Ay qué lindas canciones De verdad Yo creo que son canciones Que nunca pasan De verdad Qué bonito Que quiere cantar con nosotros ¿Por qué? Verónica Vende para acá No, no, no Dios me diga Yo los acompaño aquí Te lo juro Y me encanta Porque la verdad La estoy disfrutando Aquel señor A quien compraba Las flores que te dan Me pregunto por ti Que qué pasaba Que por qué No te llevaba Le tuve que decir Que no te veo más Y ya no sé de ti Que te fuiste de mí No le pude mentir No le pude mentir Pues flores otra vez No le he vuelto a comprar Aquel nuestro camino Que solíamos andar A las aves al mirarnos Se ponían a cantar Los árboles aún Los árboles aún se inclinan Para verte caminar Y todo queda triste Cuando ven que tú estás Aquel señor Quien nos deseara Que fuéramos Dichosos Me quiso consolar Cuando miró Que yo me ahogaba Entre sollozos Me dijo que tal vez Mañana volverás O que quizá algún día A mi lado estarás Y será cuando entonces Las flores que me vende Yo le vuelva a comprar Aquel señor Aquel Señor Señor Muchas gracias Muchas gracias 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 Esta pareja Es una imagen preciosa Que maravilla Que rico se siente Esa es una sorpresa Aparte de que para ellos Pensé que le ibas a entrar A un toro Yo le entro a toros Cómo no Pero ya este toro Ya es muy grande Ya son toros mayores Y la verdad Es que sí le sacatea a uno A mí me hubiera encantado Oírte ¿Sí? Sí Yo de repente ¿Verdad que sí? ¿Quién quiere cantar? ¿Tú sabes que la primera persona Que me hizo cantar en mi vida Fue él? Armando ¿Sí? No lo dudo Es especialista Sí Un día me acuerdo perfectamente En un programa que hacíamos Oye Llegó Angélica María Y me dice Uy usted canta Le digo No yo no canto nada Nada, nada Y a ver Tantito nomás aquí Sí canta Y usted tiene Estás entonada No maestro Se lo juro que yo de veras No le hago a la cantada ¿Sabes esta canción? Ay sí Pues la de Angélica María Pues se los cantaba con ella Y dice A ver, a ver Cánteme esta Y empezamos a cantar Y de ahí me seguí Y la verdad Que fue un padrinazo bárbaro Porque de ahí Me aventó Y me lanzó Y lo queremos mucho De verdad En el ambiente artístico Es de las gentes más queridas Más admiradas Y pues no nada más en México En el mundo entero Donde va uno Pisando Siempre nos dicen Armando Manzanero Reconocido mundialmente En todas partes del mundo Fíjate que Bueno pues por la carrera misma Tienes la oportunidad de viajar Y estar en un montón de lugares Brasil En España En Italia Y es tan bonito Te sientes tan bien Tan orgulloso ¿Cómo no? De saber que hay una persona Que está reconocida mundialmente No, si dicen Que tonto, tonto no eres A ti te gusta lo re bueno Lo muy bueno Yo te agradezco mucho Don Armando Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Muchas gracias ¿Y a poco ya se va? ¿Ya no van a cantar más? Pues no sé Usted me dice Ya no Ustedes No, yo quisiera A ti a ti Es más Yo creo que es el momento No, yo Yo ya me voy A mi casa Para el otro lado Yo los dejo solos Hagan lo que quieran ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué pueden hacer? Perdóname O les tarareo Ajá Yo sí me las de Por malograr todo lo bueno ¿Qué has? ¿Qué me has dado? Hay muchas letras A ver Vamos a ver Por provocar las cosas más ¿Ah, se lo he llevado ahí? ¿Se llevaron más letras? ¿Todas las letras se las llevaron? ¿Ya se las llevaron? Ya nada más Hoy me arrepiento De no verlas De picar Perdóname 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 Por amargar Lo que te queda de dulzura Por olvidar Que eres mi amor Y no aventura Por olvidar Que en tu cariño Hay hermosura Perdóname Perdóname Si al fin Con creces Pago todos Mis errores Si tú no estás De mi existencia No hay matices Y no hay matices Demorame Demorame De tu cariño 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 Hoy Hoy que te vuelvo A ver Perdóname 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 Que se retiró porque dice nada más, pasé para saludarlo, me pidieron que viniera al programa a saludar a Luis Miguel y aquí estuve. Gracias Maestro Armando Manzanero por estar aquí con nosotros. Lo amamos, lo queremos y lo admiramos mucho. Lo admiramos un montón. Le damos un aplauso de despedida y gracias por estar en el anhelo de Luis Miguel esta noche. Pero fíjate que lo que estaba diciendo Don Armando es verdad. Le gusta, te admira mucho, pero le gusta mucho porque siempre estás muy bien vestido, tu imagen es así. La verdad yo veo en los muchachos jóvenes que como que desvarían mucho en su forma de vestir. Te gusta realmente vestirte de traje así, bien propio, bien serio. Tú sabes Verónica, yo no podría salir de otra manera al escenario, es como una costumbre ya para mí. Si no tengo una acrobata o un saco, que sienta yo el apoyo de un traje, forma parte de mis movimientos en la escena. De tu personalidad. De mi personalidad, no puedo dejarlo, yo no me sentiría bien saliendo de otra manera. O sea, me gusta la ropa cómoda, disfruto la ropa cómoda, pero fuera del escenario. Dentro del escenario sí requiero de mis trajes. ¿Y también la sientes como un respeto puede ser a tu show, a la gente que te va a ver? Definitivamente, definitivamente. Mi vestuario es muy importante para mí. Me debo sentir cómodo con él y con el traje es con lo que más... ¿Qué piensas entonces de los chicos que salen, por ejemplo, con los pantalones desgarrados, todo eso, bien moderno? No, pienso que están muy bien. O sea, yo creo que son corrientes y son modas que siempre son muy divertidas, además. Exacto. Inclusive yo los uso también. Ajá. O sea, eso no quita el hecho de que yo no use ese tipo de ropa, solo que no lo uso para escenario, para este tipo de... Para trabajar. De eventos, sí. Esto es. ¿Tú eliges tu ropa? ¿Tú la compras? Yo elijo mi ropa, sí. ¿Sí? Me gusta elegir mi ropa. Me gusta saber qué es lo que voy a poner. Me gustan las sugerencias y las opiniones de varias gente. Ajá. Pero siempre me gusta vestir con trajes. ¿Qué color te gusta más para los trajes? El oscuro, el color oscuro. ¿El oscuro? El negro, el azul marino, el gris. El gris. Este gris te gusta, este gris es más bien claro, ¿no? Este es un gris claro, pero yo creo que es lo más claro que me atrevería a ponerme. Me cuesta mucho trabajo ponerme cosas más claras. ¿Un traje tipo blanco no lo usarías? ¿O no te gustaría? Lo haría en alguna oportunidad, pero soy más para el oscuro. Sí. Yo creo que tú cuidas mucho realmente tu imagen física. ¿Te preocupa mucho eso? Definitivamente. Porque siempre sales como dandy vestido, de pieza a cabeza, en la perfección total. O sea, impecable, la verdad, es de admirarse porque un chico tan joven puede ser un poco descuidado, a lo mejor por la edad, pero creo que sales totalmente impecable. Es muy difícil para mí salir de otra manera. Yo, la verdad, trato por lo menos de estar lo más cómodo posible. Y yo creo que la gente que te mira porque está en sus casas, que te está mirando, tiene que mirar a una persona que es como un respeto, yo creo, ¿no? Claro. Que uno siente hacia la gente. Además, que les guste, ¿verdad? Por otro lado, no sé si has notado el pequeño cambio de mi vida. No, pero como no es un pequeño cambio, yo quería hacerte competencia en la noche, les digo, por favor, el copete, porque yo también me quiero agarrar el copete en la noche. Y de repente, yo digo, el copete, ¿qué pasó con mi copete? ¿Cómo ves? ¿Por qué te lo quitaste? Esto ha sido, quiero que sepan que ha sido un cambio terrible en mi vida. Yo no sé qué voy a hacer a partir de este momento. No llores, por favor, te lo juro, te veo divino, pero ¿cómo no me digas? Toda mi vida, desde que era muy niño, con el pelo largo, y de repente se me ocurrió. Tuvo mucho que ver el video, la incondicional, ese video tuvo mucho que ver en esta decisión drástica, pero estoy muy satisfecho porque estoy muy cómodo, por lo menos. Siento que me falta, muchas veces me toco así y no encuentro nada, ya para aquellas personas que tenían... La melena. Pero ¿a poco no se ve cuerísimo, muchachas? Ustedes están aquí en el estudio. ¿Cómo les gusta más? Con copete, sin copete. Yo soy medio vanidosón, he de aceptar las cosas. Sí, eres vanidosón. Por eso me costó mucho trabajo dejar mi pelo, pero ahora estoy más feliz. ¿Extrañas el movimiento que has con las manos? Porque también aparte ya de tu personalidad... Además, extraño, sí. Sí, extraño, de repente no te sientes. Llevo escasos dos días, pero ya extraño. No, pero te ves muy bien, la verdad te ves muy bien. Además de un aspecto muy limpio, muy bien. Tú también te ves muy bien, pero... Muchas gracias. Vengo que quería hacerte competencia con mi copete, pero no pude ahora. ¿Qué ojos tiene, Vero? Además, eres un coqueto. No es cierto, no es cierto. Bueno, pero de eso vamos a platicar más adelante. ¿No vas a cantar de verdad ninguna ranchera? ¿O quieres que te dediquen una? ¿Cómo voy a cantar una ranchera, no? ¿Quieres que te dediquen una? ¿O quieres cantar tú una? ¿No quieres? No, mejor dedíquenme una, ¿no? ¿Cuál le dedican a Luis Miguel? Es que yo sé que le encanta la música ranchera. ¿Cuál? Algo de Costa Alfredo. Algo de Costa Alfredo Jiménez. ¿Cuál te gusta? ¿A que te dedique una canción? No. Ajá. No, pero no me atreves. Sí. No. Por favor, te lo suplico. Sí. ¿Me atreveré a hacer algo así? Ay, sí, sí, por favor. Hace mucho tiempo yo no canto con mariachi. Sí. Luis Miguel, con la voz que tienes, puedes cantarlo, que se te dé la gana. ¿Dónde está el micrófono? Ahí está. Ahí está el micro. Listo, todo preparado. La que quieras, en full, la quiere cantar. En esa le sale, ¿verdad, maestro? Un aplauso también para este mariachazo, por favor. No, pero esta canción, esa canción... América de Don Jesús Rodríguez de Hijas. A ver. Esta canción te la voy a dedicar a ti. ¿De veras? Sí. Bueno, muchachas, apaguen las luces, por favor. Bájenle tantito, sí. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Ahora ya, no me atrevo más Hacía mucho tiempo que no cantaba con mariachi Y estoy muy contento de haberlo hecho Se siente rico, ¿verdad? Claro Y extrañas de verdad la música mexicana Extraño mucho mi música Es que, ay, yo México no lo cambio No lo cambia uno por nada, ¿verdad? No, no, no Y, o sea, tengo un gran cariño por los demás países Pues, de hecho, acabo de estar en España y en Italia En los países que son originarios mis padres Mi madre italiana, mi padre español Nada más te adora Pero, sí, yo le tengo un gran cariño, un gran cariño Porque hay mucha gente linda allá Fui a ver al mío Nen, ¿no? A mi abuelo en Italia Muy contento, muy feliz Pero, ¿cómo se extraña a mi México? De verdad ¿Qué es lo que más extrañas de México cuando salas? Pues, todo, además de que ya tienes aquí tus relaciones, tus amistades Tu forma de vida De tu forma de vida No sé, eso, son muchas cosas Y México es mágico Sí, sí, tiene una magia muy especial Que es muy difícil de dejar Sí, de verdad Y la gente que viene del extranjero cuando llega, conoce México Y se instala un ratito Es bien difícil que se vuelvan a ir Es muy difícil Siempre vuelven a, o sea, siempre regresan Es muy difícil porque México México atiende muy bien a todo el mundo Tiene mucho que dar Entonces, este, nos debemos de sentir muy satisfechos y muy orgullosos todos La verdad que sí Definitivamente ¿Qué te gusta de comida mexicana? ¿Come chile? ¿Come picante? ¿Mucho? Definitivamente Sí, enchiladas, chilaquiles, mole, todo ¿A ti te gusta todo? Ay, cómo, me encanta A mí me encanta, a mí me fascina La verdad que sí Aunque también te acepto que me gusta la comida española Me gusta la comida italiana Me gusta la comida ¿Eres fragón? Pero la comida Más o menos Más o menos Más o menos ¿Come seguido comida mexicana? Definitivamente ¿El chile es importante comerlo? Definitivamente ¿Sí, no? Es rico ¿Tú lo opinas? Es que a mí no me sabe la comida Si no, no tiene picante La verdad, no, no me, no me, no me sabe Claro ¿Qué? ¿Es corte comercial? ¿Ya es corte comercial? ¿Qué va a dar? No, 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 qué corte Lo que pasa es que tú me cortas de repente también No, no, es que me están diciendo la comida mexicana No, no Mira, mejor ya mejor Mira, mejor no decimos nada Porque si no Qué barbaridad Qué barbaridad Oye, Luis Miguel ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hiciste para que tu voz De niñito Cuando cantabas tú Cuando comenzaste a cantar No te cambiara No, sí me cambió Lo que pasa O sea, no te hiciera daño, digamos En las cuerdas No, lo que sucede es que yo seguí trabajando Yo seguí trabajando en unas giras en Sudamérica Y recuerdo que fue en Argentina En donde En una gira por allá Sentí el cambio de voz que me llegaba Pero fue lo que Mi tesitura fue bajando Antes alcanzaba notas en falsete muy altas Y ahora pues mi tesitura fue bajando Pero me siento más cómodo ahora Porque estoy más seguro de lo que hago Antes soltaba la voz nada más por soltarla Y quién sabe lo que pasaba Bueno, pasaba cosas bonitas Pero ahora estoy más seguro de lo que hago Y temo menos de que me vaya a equivocar en alguna nota ¿Tiene ese caso en algún show? ¿Salió un gallito o algo así? Hombre, sí, definitivamente Pues era algo muy natural De repente estaba yo Ay, ¿a poco no se siente horrible? Se siente horrible Sí, ¿no? Porque dices Ay, ¿qué me pasó? Sí, sí, se siente espantoso ¿Qué tenemos? Ojalá y que ¿Qué? Ay, ¿qué estamos viendo? ¿Qué? ¿Está Luis Miguel ahí? ¿Quién es? Sí, es Luis Miguel, ¿verdad? Es que no alcanzo a ir No vayan a pasar eso No pasen de cuando era chiquito Vean nada más el cuero que está ahora Por favor ¡Qué barbaridad! A ver No vimos la foto Bueno Está ahí a la quitaron Qué bueno que la quitaron Gracias Gracias No te gusta No, la verdad es que yo pienso que ¿Por qué? El haber empezado a tan temprana edad Fue algo muy positivo en un sentido ¿Cuál es ese sentido? Pues Fui adquiriendo muchas experiencias Yo creo que eso te da madurez Te da seguridad Sí Porque así como me ves con 19 años Ya llevo 9, 10 años en esta carrera Y entonces eso me ha Me ha dado muchas cosas positivas Pero por otro lado Ha sido un constante cambio de imagen Yo no sé Cómo la gente se ha ido Pero tu carita sigue siendo la misma Estás bien bonito Tienes su cara de siempre No le ha cambiado nada El pelo, a lo mejor la moda Todo eso Pero tu carita sigue dando lo mismo ¿No? ¿Tú crees? Ay, pero No se ha muy cambiado Demasiado el cambio, la evolución Hay una foto por allí Podemos ver La verdad porque O sea, uno no puede cambiar tanto Así que digas que qué barbaridad A ver Ay, Dios mío Mira, qué bonito Ya estuvo, ya estuvo Gracias Gracias Mira No te gusta Es una maravilla verlo de chiquito, ¿no? No ha sido nada Yo de todo he hecho un caballero, un señor Hombre, tanto como un señor, sí Hombre, pero eres todo un gentleman ¿No? Yo te veo O sea, además Vestido como estás Y de verdad Lo digo sinceramente Además eres un coqueto Del tamaño del mundo No es cierto eso Han llegado muchas El hecho de que tú tengas unos ojos tan bellos No significa Digo, no es una justificación de nada Pero todo lo demás Pues viene sobrando ¿O no? Te leo las peticiones y las cosas que nos han dicho Tú léeme lo que tú quieras Es que están muy fuertes algunas Mira Tú lee lo que sea ¿Me las apartaron? ¿O puedo leer con calma? ¿Sí? No están apartadas Todavía no te las leo Fíjate Una mujer que te haya querido Atrapar Y este Que te haya querido hacer algo tremendo así Ay, qué maravilla ¿Dónde está? No, no, no te hagas No me vengas con cuenta De que Ay, no, a mí no me quieren hacer ¿Cómo no? Hombre, de vez en cuando Sí, he tenido dos, tres anécdotas Muy interesantes Pero Pero yo creo que Yo creo que es algo muy bello Que eso suceda Y ojalá Y que nunca se termine Cuéntanos, ¿qué haces? ¿Qué hago? O sea, se te lanza Pero, ¿cómo se te lanzó? Tú sabes que soy una persona muy penosa Cuéntanos el chine completo ¿No sabes? ¿Tú sabes eso? Que eres muy penoso Soy muy penoso Qué bueno que eres penoso Juro que soy una persona muy penosa Lo que pasa Es que Bueno Dímelo, por favor Dímelo todo Lo que pasa Mucha gente no se lo puede creer Pero sí es la verdad Soy una persona muy penosa Pero sí Trato de aparentar lo contrario Y así de esa manera Pues no No me encuentro en situaciones Difíciles ¿No te encuentras en situaciones difíciles? Ni peligrosas Ni peligrosas ¿Nunca las Este ¿No? Hombre De vez en cuando No, yo no he dicho nada Digo nunca Una mujer Porque las mujeres somos muy agresivas Y además ¿Verdad que cuando estamos así en grupo Que somos cuatro Cinco, seis Pues somos más aventadas todavía Pero mejor, ¿no? ¿O no? ¿Verdad que sí? Estamos todos de acuerdo Que así deben de ser Uy, pero están fascinados ustedes ¿Verdad? Todas Las mujeres no deben de cambiar En ese sentido ¿No? No ¿Te gusta la mujer agresiva? Me gusta la mujer gerendona La mujer Simpática La mujer inteligente La mujer que Que se entrega a su hombre Ajá Qué rico, ¿no? Pero cuántas mujeres Imagínate Que quieren estar Ay, Luis Miguel Y llegan al camerino ¿Te mandan flores? ¿Y cuántas veces Estaba ¿Te mandan cartas? Sí, me mandan cartas ¿Alguna que te haya llamado la atención? ¿O alguna flor? ¿Alguna cosa? Sí, hubo una muy Digo, lo particular Ajá Sensacional Mi vida Espero algún día Encontrarte Que nuestros destinos Se unan Para que nuestro amor Se haga realidad Firmado Eduardo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Eduardo? Yo dije No puede ser Pero así es la vida, ¿no? Era Lala Era Lolo Pero bueno ¿Y qué hiciste? ¿Cómo que qué hice? Hay que contestarle, ¿no? No, lo que pasa Mi rey Es que Son situaciones Y son entendibles Y Y ahí están, ¿no? Ajá Nada más que Pues estamos en otra situación Por supuesto Sí, sí Oye, Luis Miguel Y este ¿De chiquito tienes algún recuerdo De De ese tipo de cosas Cuando Te acosaba la gente Por la fama Y por tu forma de cantar ¿Te daba miedo El público? No, miedo no No, miedo nunca me ha dado el público El público me ha inspirado siempre Mucho respeto Ajá ¿Sabes? Pero miedo no Porque El público siempre Se ha portado muy bonito conmigo Yo le he dedicado toda mi vida Y se la pienso dedicar Entonces Nunca he recibido Una agresión Una agresión O algo que me haga sentir Mal ¿A poco Nunca Alguna vez Te has subido A un escenario Y de repente ¡Ay! Te arrancan la ropa Y te Ah, eso sí Eso sí me ha pasado mucho Esa ropa que ves De repente Desaparece Desaparece ¿Alguna vez Te has quedado sin nada? Nada Hombre, tanto como sin nada Y menos en un show En una actuación No Pero sí he llegado Porque usas ropa interior O sea, bueno Es que la moda También es no usar ¿Ah, esa es la moda? Pero dicen Qué incómodo, ¿no? ¿A poco no es un poco incómoda la moda? ¿Qué te arranca? ¿Hasta dónde te has quedado Sin ropa? ¿Conchones y? ¿Dónde? Sin pantalón ¿En un show? Ah, en un show ¿O saliendo de un show? Ah, en un show En un show Muy abierta la camisa Eso sí Nada más Pero no he llegado A nada más Completamente no ¿No te han quitado la ropa? No, no me he atrevido Y menos No me he dejado Porque Pero ya luego sí me dejo Yo después de la actuación Ya sé lo bueno Bueno, señoras y señores Esto se empieza a poner Muy interesante ¿Verdad? Vamos a un corte comercial Échatelo Porque espérame tantito Deja de ponerme de acuerdo Adiós Vamos a un corte No nos tardamos nada Déjenme chingar Si alguien te peines Que si alguien te peina ¿No? Antes lo hacía yo Ahora Ahora me peinan Con el pelo corto Ahora me peinan Es nada más Lo que te dice Sí ¿Verdad? Bienvenido Bienvenido Felicidades Dice que si a la belleza física Une valores morales Como de energía Valores profundos Debe ser lo máximo Qué bonito eso Es demasiado romántico Centrado Es todo lo que una joven Puede pedir Luis Miguel Los terremotos Junto a él Son como el vaivén De las olas Se ve guapísimo Ay estas niñas Estas niñas de Dios Hombre Qué barba En su país se dice Que Luis Miguel Está chetísimo Hondureños Erika Tabor De Honduras De Honduras Angélica Mena No quiero dinero Simplemente que le mande un beso Que vale más Ea Qué bonito Muchas gracias Piropos Moreno azucarado Moreno azucarado Y nada más Alicia Álvarez Y pruébame Porque eso todavía no lo sabes Tú no eres moreno nada más Aquí dice azucarado Algo debes saber Eres dulce ¿Cómo se llama? Se llama Alicia Álvarez del DF Dice Moreno azucarado Felicita a mí Por tenerte a ti Y por ayer también Y que cantes Precioso Porque eres una gran mujer Sí Dilo Me da pena Echarme también porras Bueno Ahí dice Muchas gracias Rocío Hernández Piro Qué buena pompi Tiene ¿Cómo? ¿Y cómo sabes Si estaba sentado? ¿Cómo estaba Sentado Rocío Hernández? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? A ver, a ver Vamos a ver Porque eso Vamos a verlo bien Uno puede decir una cosa así Si no se ha visto nada Verónica Yo lo vi sentado Sentir por ustedes No, no, pero no, no Yo Yo voy a ver Nada más No, no Yo estoy esperando No, enséñame Nomás Te voy a tocar Así te voy a hacer Agarrar la pompis A ver A ver ¿Dónde jadeo? Yo creo que sí, Rocío Ay, sí Yo creo que sí Pero Qué barbaridad No puedo Te lo juro Soy penosa Bueno Vamos a comerciales Y regresamos No, miren Allí está Allí está Allí sí se le ve Para que vean Aquí está Sí Es muy importante Ah, con razón Sabes Ahora ya entendí Rocío Perdón A mí me había pensado Mal de ti Pero sí, sí Está bien Qué penosa es ver Qué importante Qué importante es eso Para las mujeres Fíjate Yo no No creía mucho en eso ¿A la pompis? A la pompis Es importante para las mujeres Es importante para las mujeres Que los niños tengan la pompis Por eso les digo sinceramente Póngase a hacer ejercicios Todos Para que estén bien López Flores María Isabel El pirópo dice El pirópo precoz Más guapo Así nomás El pirópo precoz Sí, ¿no? El pirópo precoz Más guapo Más guapo ¿Qué es eso? ¿Es a mí eso? Sí Qué lindo ¿Qué es eso? El pirópo precoz Más guapo El pirópo precoz Precoz ¿Qué querrá decir? Algo quiere decir A ver, dímonos ¿Me conoces? No, no López Flores María Isabel El pirópo precoz ¿Precoz qué quiere decir? No sé Por eso le pregunto si me conoces El pirópo precoz Simplemente te amo Que muy pronto vas a ver de ella Que es la niña que el 22 de abril Te mandó un regalo a tu casa Lili sí sabe Porque si ya sabe dónde vive Lili Que muy pronto vas a saber de ella Muchas gracias Lili nomás dice Te amo Ana María Torres Silva San Luis Potosí Y piropo dice El bombón mexicano Te pondría ahí El bombón mexicano ¿Cómo se puede comunicar con Luis Miguel? Rápidamente dice aquí Ahí está teléfono y todo Mónica del DF Saludos a Luis Miguel Cuando pienso Por su representación Y a mí también Gracias Y a mí también Tampoco de mango Al ser mango petacón Porque ya dijeron que estás bien Pero tú no sabes nada Por favor ya Yo no sé nada de la vida Tú no sabes nada Porque te arrepentiste No, no sé Pues es que Pero a rato sí Bueno Ya cuando empiece a agarrar confianza No, no es cierto ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Yo soy incapaz Nos vemos después del corte Vengo después del corte Vengo después del corte Por favor cántame eso Por favor Vengo después del corte Vengo después del corte Vengo y me quedo aquí Y canto yo Hasta me cotorrea Fíjense nada más Después de lo que canta Yo vengo después del corte Es que me encantó Ahora que lo vi Vengo después del corte Me encantó Vengo después del corte ¿No? Así le hago Además Tan sexy ¿O no? Ay así soy yo Ay jeje No, no es cierto Está muy bien Oye Vas a cantar más O ya no quieres cantar O quieres que te dediquen Yo te canto una Pero es que Eso me gustaría Sí, sí Ay qué lindo Qué idiota Me toca la verbo No No, no, no No, no Porque ¿sabes qué? Cáncele, cáncele, cáncele Cáncele, cáncele, cáncele Juntos juntos Órale Yo te sigo Yo te hago corita La que tú quieras ¿Cuál quieres? La que más te guste ¿Cuál podría ser? ¿Fallaste corazón? Ay ese Venga pues Esa mera Vámonos de ahí América De don Jesús Rodríguez Y tú que te creías La reina de la reina de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño Aunque sea por fiedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencida Imploras caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amada Hoy que estás acabado Qué lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te humilles Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas No vuelvas a apostar Y yo me quedo a vivir Y yo me quedo a vivir ¿Alguna vez Has llorado así por algo? Sí, sí he llorado O por alguien De hecho Hace algún buen tiempo Que no Que no suelto una lágrima Estoy muy preocupado No es que haya buscado yo Un motivo Pero sí es muy triste Cuando dejas Cuando pierdes un poco Ese sentimiento Porque es como rey Lo disfrutas igual Yo creo Claro El llorar es un desahogo Yo últimamente no he tenido No quiero pensar Que me estoy volviendo Una persona Dura No, pero cuando no tiene Uno por qué llorar Pues no llora uno Hombre, ¿verdad? Sí he tenido He tenido por qué llorar La verdad Sí, por supuesto Pero Pero no sé por qué Pero no No he llorado Alguna razón debe existir ¿Qué es lo que te hace ¿Qué es lo que te lastimaría Al grado de llegar a llorar? Por ejemplo No sé Una persona Cercana Una persona que quiero Un amigo Algo que le suceda No sé Muchas cosas ¿Nunca has llorado Porque por un gran amor Porque te dejó Cosas de esas así? Fíjate que yo deseo Deseo tener esa emoción Deseo tener esa Esa sensación De llorar por un amor Todavía no he tenido La oportunidad Y espero tenerla Dentro de muy poco Porque yo sé Que eso me ayudaría Muchísimo para En muchos aspectos En mi carrera ¿Sí? Llorar por un amor Imagínate Ay, qué rico Para cantar las canciones Hay que disfrutar Ese llanto también He llegado a enamorarme Más o menos Pero no he llegado a llorar Por un amor Ni al grado de llegar Y decir, bueno Ahora sí me caso Tampoco Nada de eso No, tampoco Tampoco Todavía no Espero Nada de perder la cabeza Todavía No No, de momento no No Hombre, perder la cabeza Sí Pero no en este aspecto No No a ese grado Tampoco No Definitivamente ¿Qué tipo de mujer Te gusta? ¿Qué tipo de mujer Me gusta? Ajá Yo creo que son muchas cosas La mujer Debe ser una mujer Antes que nada Entienda Tu manera de vida Porque esta carrera Es muy difícil De entenderla Es muy difícil De De mantenerla Porque son muchos viajes Son muchos sacrificios Pero son cosas muy bellas También las que no Porque imagínense ustedes A Luis Miguel Su novia Y de repente Pues me voy a la gira Como la gira Que estás haciendo ahora No sé cuántos días Llevas ya Y vas a tener una gira Más larga todavía Por toda la república Y te vas para acá Y te vas para allá O que la novia de república Se vea en la televisión Y diga Oye Le está cantando otra mujer O lo están besando Yo creo que ese celo Se tiene que sentir Imagínate tú El papel tan difícil Que haría Digamos tu pareja ¿No? Se tiene que entender Definitivamente Sí o sí Definitivamente Y además Es mucho el tiempo Pues mi problema Ese problema Que tengo con mi familia Por ejemplo Es mucho el tiempo Que estoy Constantemente viajando Me roba mucho tiempo Mi carrera Yo se lo dedico Encantado de la vida Porque es lo que más me gusta hacer Pero No dejo de aceptar Que me falta tiempo Para mis cosas personales Claro Y de hecho Mi vida privada Privada Pues ya ¿Qué? Privada Eso es genial Era Privada Bueno Bueno Pues de tu vida privada Vamos a hablar también Pero hay una llamada privada Que la vamos a hacer pública Y hemos pedido el permiso De hacerlo Y la tenemos al aire ¿Se cortó? Se acaba de cortar Perdón No la hacemos pública todavía A lo mejor Ahorita la volvemos a enganchar Para que sepas quién es ¿Sabes? Es bien bonita ¿Qué? ¿La llamada o...? Ah, la llamada No, la llamada ¿Ya está? Bueno, bueno Hola, hola Bueno ¿Quién nos habla? Alejandro Gallego ¡No me digas! Su hermano precioso ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo estás, Ale? Hermano de mi vida Te adoro Te amo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí Tranquilo Y un poquitito cansado Está en Miami, mi hermano ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás cansado, Ale? Aquí son las dos de la mañana ¿Son las dos de la mañana? Ah, pero estás cansado ¿A poco estás dormido? Ay, Ale, por favor Hombre, vente para chandear acá Has mejorado mucho últimamente Ya, ya, ya Antes no te dormías a esas horas Bueno ¿Qué edad tiene Alejandro? Alejandro ya tiene 17 años, ¿no? Bueno, 17 va a cumplir el 25 de agosto Bueno, vas a cumplir ya 17 ¿Y qué haces en Miami, Ale? Pues estudiando Estudiando ¿Qué estudias? High school High school ¿Cómo ves a tu hermano? Pues Muy crecidito ¿Muy qué? Muy crecidito Muy crecidito, ¿verdad? Vaya Así es Dile algo, dile algo ¿Ustedes se pelean? Como hermanos No, nos adoramos A trancazos y todo eso Digo, en buena onda como hermanos De vez en cuando Bueno, tú Yo estoy diciendo de vez en cuando ¿Ves cómo eres tú también? Me estás diciendo mentiras A ver, Ale ¿Era travieso de más chavo? ¿Quién? ¿Quién yo? ¿Tú? Pues la verdad que no Yo soy el más tranquilo de toda la familia Eres un mentiroso Por favor Yo soy el más tranquilo de toda la familia ¿Y Luis Miguel era travieso? Pues bastante ¿Sí? Bastante Bastante travieso Y no es el que más ¿Quién es el más travieso? De todos De todos, mi hermano mayor ¿Quién? Él, él Ah, yo Yo soy el más travieso ¿Ves? Me decías que eras muy tranquilo de niño ¿Me decías que eras muy tranquilo de niño? Es que sí he sido muy tranquilo de niño Yo no sé qué le pasa a Alejandro Alejandro lo has cambiado No eres el mismo No eres el mismo de ayer Ale, ¿y estás viendo el programa? ¿O que ya te vas a acostar? Nada más nos llamaste ya No, es que la verdad que aquí Aquí no creo que lo manden a esta hora Ajá Yo quiero que sepas una cosa No, más tarde ¿Qué dices? Mañana me están diciendo Yo quiero que sepas una cosa Pero yo en este momento Es cuando más unido estoy con mi familia Ajá Porque mi padre Mis padres están en Europa Yo estoy saludando a mi hermano en Miami Yo creo que es de las pocas veces últimamente Que puedo estar en unión con mi familia Y ahora lo puedo estar a través de la televisión Porque personalmente, ya te digo Mi padre está en España Ajá Mi madre está en Italia Mi hermano está en Miami Otros tíos viven en otra parte del mundo Y qué bonito es poder tener la oportunidad De mandarles un beso muy cariñoso Y decirles que los quiero mucho Y que Y que qué bonito es Es saber que los tengo A pesar de que no los tengo muy cerca de mí Como yo desearía Híjole, qué bonito, Ale Sí Ahí estás ¿No te vas a dormir, Ale? No, se escucha más o menos Vente para acá, hombre Claro que sí Te va a poner bueno, te va a gustar Digo, el programa sí Por supuesto Ay, Dios mío No me dejan hablar Alejandro, ven, por favor Alejandro, ven Mándenme el pasaje Dile algo, Ale ¿Cómo se hablan ustedes? ¿Con mucho cariño o de plano muy fuerte? Pues, con un poquitito de cariño ¿Sí? Cada vez que me hablan así Bueno, qué barbaridad Yo con lo que lo quiero Más bien se habla fuerte No, no No, la verdad es que tenemos Somos unos hermanos muy unidos Porque Pues yo creo que es lógico, ¿no? El estar tanto tiempo separado Cuando nos vemos Por supuesto Pues es mayor el cariño ¿Y Alejandro, no lo ves así Como para cantante, para actor? Pues no sé qué planes tenga él Él le gusta mucho la cinematografía Creo que se va a dedicar a las películas ¿Sí? ¿A director o productor o actor? Pues, director ¿Director? Director, más bien Ah, andale, ya tienes ¿Quién te va a hacer? Director ¿Quién te va a hacer tu película? Así es Ale, muchas gracias por llamar No te desvelamos más Te mandamos un beso muy grande Muy cariñoso Y te agradecemos tu llamado De veras para saludar a tu hermano Igualmente, igualmente Alexito Le mando muchos saludos a todos Gracias Te quiero mucho, ¿eh? Igualmente Bye Bye Ay, ay, qué bonito, mi amado Se siente bonito de veras Y además es bien difícil Es como dices tú Que de repente puedes tener Este tipo de contactos De comunicación Y pues, aunque estén lejos Pues los tienes Sientes que están contigo, ¿no? Se ayudan realmente Definitivamente Se apoyan El tener una familia Extraño mucho a mi madre Más bien yo diría Que es a la que más extraño Porque es a la que Menos tengo la oportunidad de ver Y de hecho a toda mi familia La extraño mucho ¿Sí? Sí ¿Sí se necesita, digamos Para un momento de una carrera Para un momento importante De tu vida El apoyo Y la palabra de una mamá De un papá, ¿verdad? Es definitivo El cariño de una familia No se puede cambiar Por nada en la vida Nada Y creo que si está bien Todo en tu casa Está bien también Tu trabajo, ¿no? Influye mucho Sí, influye mucho Que estés tú bien Personalmente Influye mucho En tu trabajo Pues es un reflejo De todo, ¿no? ¿Y te contactas con ellos? Sí ¿Sí? Te digo No muy frecuentemente Por los viajes Que yo hago constantes Pero sí, sí Tengo contacto con ellos Sin lugar a dudas ¿Cómo te trata tu mami? ¿Cómo te regaña? ¿O te habla? No, pues no le da tiempo eso Le da tiempo de decir No le da tiempo de nada Yo te voy a ver Y ya Y basta Y me tengo que Entonces no me da tiempo A disfrutarla Ni me da tiempo a nada Pero Yo creo que es un momento En mi carrera En donde Mi carrera es la más celosa En este momento Está conmigo constantemente Me roba todo el tiempo Pero está bien que así sea No es descuidar Sino estar tan apartado De gente que te quieren tanto O no poderlo disfrutar En un momento dado No te pones a pensar ¿Valdrá la pena Tanto que doy en mi trabajo Por esto que estoy dejando Que también me duele O que también me gusta? Son dos cosas Tan importantes Yo creo que Tanto la familia El tener el apoyo De tu familia Y el apoyo también De tus amigos Es importantísimo Para reflejar Lo que quieres reflejar En tu carrera Y mi carrera Definitivamente Me roba todo el tiempo Pero no por eso Me arrepiento Ni mucho menos Es un sacrificio más Y sobre todo En esta etapa de mi vida Yo creo que más adelante Le dedicaré más tiempo A mi vida personal Ojalá que sí ¿Verdad? Así decimos siempre Porque siempre estamos En la chamba La chamba Bueno el próximo año Bueno si vamos a agarrar un mes No 15 Es una semana Es que esta carrera Tres días Uno Lo que sea Esa carrera es terrible Sí ¿Verdad? Es muy difícil Es muy difícil Pero además Absorbe Yo creo que no la cambias por nada Ah no Definitivamente no Es que Mira Juan Gabriel dice Una frase muy linda Dice que Las personas que pueden trabajar Como artistas Y tener una voz Por ejemplo Como la tuya Que es privilegiada Es realmente importante Que lo hagas Porque Dios por eso Te la dio Para seguirla Y si no le sacas provecho Y si no la das Al mundo Pues puede llegarte Hasta castigar ¿Verdad? Es decir Se la quito Porque si no la usa Y no la da Al mundo Como tiene que darla Para disfrutarlo Pues puede ser hasta un castigo ¿No te parece? Sí yo creo que es importante Que si tienes Si tienes con qué Manifiestalo Entregaselo a la gente Claro Que es lo mejor que puedes hacer Es cierto ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Micrófono? ¿Para quién? ¿Para mí? Ah yo no me oigo O sea que todo lo que he dicho No, no ¿Valió gorro? ¿No soy yo lo que dijo? No, no Sí soy yo ¿Cómo no? Mira pocas veces Hablo bien Y luego De repente me salieron ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría cantar? Bueno Este niño es tremendo Todavía no llegamos A ese tipo de preguntas Pero sinceramente Se las voy a tener que preguntar Porque hay muchas cosas Que dicen las revistas Y los periódicos ¿Así? Sí Qué bien ¿no? ¿Es cierto? ¿Qué? Eso que Ay que no sé qué Que Luis Miguel Que acá con aquella Que con esta Y que con la otra Y que tiene Que es papá Y que Voy a casitar sin abuelo ¿Qué? ¿Que soy qué? A mí Yo verdad que sí Saben en la revista Que ya eres papá De De una niñita Y de un niñito O no sé cuántos ¿Verdad? Ya le pusieron Demasiados allí Sí, sí ¿No verdad? ¿O sí? Ay Dios mío Ahora soy papá Ya no saben qué inventar ¿Verdad? Qué bárbaro ¿Por qué será esto? Está bien Digo Que yo sepa no Ajá Que yo esté consciente no Pero O sea que no te han avisado Si fuiste papá No te avisaron No te dijeron nada Qué momento Qué momento Qué momento tan difícil No te quiero hacer pasar momentos malos No, no es momento malo Mándame al demonio Y en el saber Ya Verónica Bájale a tus pantalones Eso es lo que es Impresionante pero Todos los rumores Y todos los chismes La verdad es que no Como dicen Afortunado con las mujeres Afortunado con las mujeres ¿Qué? ¿Dónde están las mujeres? Ahí Ay, pero no digas ¿Dónde están? Porque aquí hay un montón En el público No, pero no es cierto No es cierto No, ¿verdad? Ojalá y así fuera Si la mitad De todos esos rumores Y todos esos chismes Fueran ciertos Yo estaría muy feliz ¿Sí? ¿Te gustaría tener muchos hijos? Muchas mujeres No, hijos más Hijos todavía no No te sientes preparado Para ser papá En este momento De mi vida Pues no Yo creo que no No, porque además Necesitan estar Un poquito más cerca ¿Verdad? Pero esta es la máxima Ahora papá Ahora papá ¿Verdad que sí, muchachas? A mí me he pasado En la revista Yo ya vi todo Donde dice Ay, que Luis Miguel ¿No sabes de quién? ¿A poco no has leído la revista? No, yo no he leído Pero yo lo único que sé Es que No estoy consciente De que sea padre Y si lo soy Pues qué padre Felicíteme Ay, felicidades Gracias Te dije que te cuidaron Era un pretexto Ay, no, no es cierto ¿Qué? ¿Eh? Te dije que tomara Precaución Que tomara precaución Es que yo Pues sí No, yo no Y hoy es lo que pasa No, en serio Luis Miguel Ya hablando en serio De verdad Están dos lados de la risa Ellos están encantados Ya no se quiere decir Ellos sí saben Ellos enseguida Saben lo que estoy diciendo Sí, verdad Está bien, está bien Pero tú no te des cuenta No, no, mira Es una cuestión Entre ellos y yo Yo creo que eres Una gente adulta Y eso que me dijiste A ver Tomar las precauciones Tomar las precauciones necesarias Para que no suceda algo Entre ellos Exacto Sí o no Ahí está Pero la verdad es muy bueno O sea que vamos a cuidarnos ¿Sabes qué sería bien interesante? Vamos a cuidarnos Este tema es interesante Y además es interesante Por tu edad Y yo quiero que lo hables Con todo el público Porque por tu edad Nos puedes ayudar O sea No a mí, verdad Por supuesto Pero a mucha juventud Y yo creo que como imagen Representativa de tu edad Ah, ¿aquí no te puedo ayudar? Ay sí Pero cómo no, claro ¿En qué? En tantas cosas Yo no sé en cuál La verdad que sí No, sí Cómo no Yo encantada Igualmente No, Luis Miguel Estate quieto Mira Niño Señores Señor Jovenzuelo Yo quiero que le hables A la juventud Porque mira Es bien bonito Que tú de verdad Con tu imagen tan bella Y tan adorado que eres Les digas Bueno, pues sí La verdad es que hay que cuidarse Creo que es muy importante Que sobre todo Lo que es Lo que es la juventud De todo el mundo Debe de pensar Las consecuencias Antes de hacer las cosas Desgraciadamente Ya estamos en una época En este mundo En donde No era como antes Ahora hay muchas enfermedades Hay muchas cosas Que son mortales Y que debemos de tomar Todas las precauciones Que sean necesarias Y para hacer las cosas Vamos a hacerlas bien ¿O no? Exacto La verdad que si quieres O tú no estás de acuerdo Pero estoy totalmente de acuerdo Nosotros estamos de acuerdo Y la verdad que bueno Que lo dices Porque es bien importante Y necesario ¿Crees que esté realmente La gente tomando conciencia De esto? ¿Y crees que Sobre todo los chicos De tu edad En este momento Realmente piensen así? Yo creo que La mayoría de ellos Yo creo que si piensan así Si no lo hacen Por favor háganlo Porque Es muy importante El mantener Un equilibrio Una estabilidad Con su persona Y que mejor Que hacerlo Pero con alguien Que tú conozcas Y con todas las precauciones Que sean necesarias Porque luego pues Hay momentos Muy feos Que pueden llegar A suceder Y vienen consecuencias Graves la verdad Igual con las drogas Igual con el alcohol Igual con todo lo demás Yo creo que todo Ese tipo de cosas Hay que apartarlas De la vida Mejor hacer ejercicio Entonces es una gente Que se cuida mucho ¿Haces mucho ejercicio? A mí me gusta mucho Hacer ejercicio Yo disfruto mucho El deporte ¿Qué deporte es El que más te gusta? El tenis De hecho Me duele mucho aquí Porque Ay miren De veras Por favor A ver Háganle un close up Se lo está No, es horrible Pellejando un callito Ahí A ver Mira, mira, mira Todo por la raqueta De tenis Jugando Juegas todos los días Tenis Qué vanidoso ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué vanidoso? No quiero que se te vea Despellejadío ahí Ni mis heridas Te habla una mujer Por teléfono ¿Le quieres contestar? ¿Una mujer? Ajá Si es una mujer, sí Bueno Bueno Hola Buenas noches Buenas noches, Vero Te mando un besote Soy Isabel Ascurain ¿Quién está en la línea? Isabel Ascurain de Pandora Isabel de Pandora Hablo para mandarle un besote A mi niño Luis Miguel Estamos aquí Mike y yo Viendo el programa Ajá Te mandamos un besote A ti, Vero Muchas gracias Felicidades Porque ya volviste Ya nos vas a volver A desvelar a todo México Ajá ¿Cómo ves? Y a ti, Miki Y yo Ya sabes que te queremos mucho Isa Qué lindo que me hablas Muchas gracias ¿A dónde están? Estamos aquí en México Ahí, aquí están Sí Pero están trabajando Están reunidos ¿Qué están haciendo? No, trabajamos Bueno, a mí que me importa No me digan Pero bueno Ah, bueno Miki, te ves guapísimo Con el pelo corto ¿Verdad? Ahí está ¿Qué te parece? Guapísimo La verdad no sé Todavía tengo mis dudas Te lo digo yo Que soy mujer ¿Eh? Te lo digo yo Que soy mujer ¿Sí, no? Sí, señor Pues no sé qué hacer todavía Sinceramente Si dejármelo crecer O ya dejármelo así Yo pienso que deberías De dejártelo así No sé qué piense Vero Y qué piense las niñas Están en el estudio Es más Sería bonito preguntárselo A la gente porque Tengo muchas dudas al respecto Sí Yo creo que va a haber Muchas opiniones Por supuesto Sobre todo De las chicas Que son las que más Llaman por teléfono Claro, les gusta el pelo Más largo, ¿no, Isabel? No, yo pienso Que se ve guapísimo Yo siempre se lo dije Que se lo contara Y no me hace ningún caso Está perfecto No sé quién lo convenció Pero te ves muy guapo Estás muy bien Qué lindo El programa está interesantísimo Cantas divino Y te quiero mucho Qué linda, mi amor Te mando un beso Muchas gracias Yo también, mi amor Gracias por llamar, Isabel Chao Un besote grande Para todos ustedes Ay, mi mariachi Sí, señor Y soy Es que esto es bueno En el aire, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Sabías? Sí ¿En el aire qué? No, sí, ¿eh? Estamos al aire Y a todo color Y es todo tu público Y las cámaras Y el público Que está en sus casas Están deseosos De saber cosas tuyas Y de oírte cantar Y de verte divina Así como está Qué linda Qué linda, muchas gracias Sí Con mi grupo ¿Con el grupo? ¿No? ¿Quieres irte para allá? Sí Sí, sí me gustaría Te damos tiempo Para que llegues Hasta el otro lado del estudio Y la verdad es que es un programa Que estoy disfrutando muchísimo Y espero que ustedes también Porque definitivamente Pues es un chico adorable Es un niño precioso Que pues nosotros Como mujeres Como madres Yo creo que lo disfrutamos bastante Y vemos su fuerza Su talento Y la verdad La presencia de Luis Miguel En este programa Para mí Ha sido muy, muy importante Vamos a un corte comercial Regresamos bien rápido Para escucharlo cantar Gracias Vengo después del corte Vengo después del corte Hasta tocar el fin ¡Gracias! 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 ¿Cuántas noches me acuerdo de ti? ¿Cuántas risas me aburro a morir? ¿Cuánto buen amigo Ese enemigo De pronto sin ti ¿Cuántas veces tu nombre escribí? ¿Cuántas veces tu nombre borré? Y te tengo a mano Y te tengo a mano Y no te llamo nunca Separados como tontos Separados porque sí Separados porque hay algo que va a vano Separados por el frío Separados al final es así Es lo normal ¡Gracias! 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 ¿Cuántas veces me siento fatal? Por no hablar lo que tengo que hablar Por callar tu nombre En la sombra con hambre de ti Cuántas veces tu nombre escribí, ay cuántas veces tu nombre borré Y te tengo a mano y no te llamo nunca Separados como tontos, separados porque sí Separados porque hay algo que va a amar Separados, por el frío, separados al final es así Es lo normal Separados como tontos, separados Porque sí Separados Por el frío, separados al final es así Es lo normal Separados como tontos, separados Porque sí Por el frío, separados al final es así Es lo normal Pues, se las platico Tienen aparte una cosita aquí, Angélica y María Luisa de Mazatlán, Sinaloa Dice Luis Miguel Qué alta se ve la luna, más alta la quiero ver Anda ve y dile a tu mami que sus nueras queremos ser ¡Ay! Está padre este, ¿no? Está padre este, ¿no? Virginia Medina del DF Me encantaría ser tu amiga, pero tú estás más lejos que las estrellas Que si le dedico una canción no me puedes dejar así y fría como el viento Ay, qué bella Consuelo Cornelio de Guadalajara Saludos a Luis Miguel Le gusta mucho como canta, que cante culpable o no Y separados Piropo Qué chulada de hombre Y parece norteña, qué chulada, ¿verdad? Dice Luis Miguel Tu cantar se oye en el más pequeño rincón de mi vida Y en mi camino siempre brillarás como lo que eres Un sol Edith García del DF La señora Nora Holguín de Monterrey Luis Miguel, estás hecho un forro ¡Ay! Cuero Alejandra Prado del DF Es un mango en almíbar Que no empalaga, entre más se prueba, más se quiere ¡Ay, Dios mío! Sí, qué fuerte está esto, ¿verdad? Qué fuerte, ¿no? Mango chupado No, bueno, mango, sí Luis Miguel Tiene boca de besos Ay, me encanta lo que dicen las chamacas, no me digan Son bien aventadas Carolina Martínez del DF Por favor que le mande su dirección para verlo en alguna de esas noches Es un forro, dice Claudia Navarro, Piropo Quisiera ser la pijama con la que se duerme Nada más Nada más ¿Y por qué la pijama, digo yo? Fíjate nomás, la pijama con la... Yo creo que para estar pegada... Es que además yo no uso pijama, eso es un detalle muy... Ah, no, ¿usas pijama para dormir? No O sea, creo que no duermes así, con chones, sí A veces A veces con chones Solo a veces, sí ¿No te gusta? Lastima el resorte Hay veces que sí lastima, pero por eso mejor... ¿Cómo hay veces? O sea, hay días... O depende de la prenda Hay días que no hay días que sí Depende de cómo uno se encuentre, ¿no? ¿O no? Dime, ¿es que es así o no? Bueno, yo te estoy entrevistando a ti ¿O tú me estás preguntando a mí? No, ahora yo te pregunto a ti Ya sabía que me iba a voltear, pero no Ah, Piropo A ver, bueno, también dice que la autografía es un álbum en el más grande de los que... Es el más grande de los que tienes Viviana Hernández del DF, Piropo Sin ser hermoso Si ser hermoso fuera un pecado Tú no tendrías perdón de Dios ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Yo quiero agradecerles a todos Esos... Esas palabras porque... Bueno Yo la verdad Me hubiera costado mucho trabajo Pensar en tantos piropos Y tan bonitos piropos, ¿no? ¿Sabes qué sería más fácil? Que tú les dijeras Miren, mi defecto es este ¿Mi defecto? ¿Qué sientes como defecto de tu físico? Hablemos claro Hoy yo siento muchos defectos A ver, de tu físico, ¿qué es lo que no te gusta? Mi nariz Ay, no seas coqueto, Luis Miguel Tienes una naricita bien chiquita, respingada El pelo tampoco No estoy muy de acuerdo con él todavía ¿No? Lo que pasa es que todavía no me acostumbro a mi pelo A mi nuevo pelo Ah, a tu nuevo pelo Todavía no te gusta mucho No Te ves muy bien, ya te lo dije Ya te chulearon mucho ¿Qué otra cosa no te gusta de ti? Pues soy una persona exigente Con mi trabajo y con mis cosas Y en algunos momentos pues no me agrada demasiado Porque pues te exijo mucho a mi gente A mi equipo de trabajo Tú mismo te exiges mucho Yo me exijo también mucho Y yo creo que a veces es un poco exagerado esa ¿Qué es el 9? Aries Aries ¿De qué día? ¿De una vez para que manden el regalo? 19 de abril 19 de abril Abusadas, chamaconas ¿Qué? Ah, ya te dije lo del perdón de Dios Lizete Estrada Yo creo que el público nos va a tener que decir Quién es porque también está la interventora de Gobernación María del Carmen Zúñiga Esta noche nos acompaña Y dice que hay 250 mil pesos Para la persona que nos llega al piropo más lindo Y además aprovechando que estamos en el público Ahí está la interventora Buenas noches Y al lado de ella un poquito más adelante Hay un señor que te admira mucho Y que nosotros también lo admiramos a él Y yo también Y que canta precioso Y que te ha venido a ver Y que trae a su sobrina Y que ha querido saludarte esta noche Y apoyar también su ex Yo también lo quiero Lo quiero y lo admiro mucho también Señor Gualberto Castro Bienvenido Con el cariño y el gusto que nos da saludarlo Esta noche Para decirles que vamos a preparar algo para más adelante Gracias por estar con nosotros Lizete Estrada Bomboncito Lizete Estrada Ese fue muy original Cuernavaca No, no, no La verdad que no Así Lizete ya ni la muela Es como así nomás bomboncito Diga todo completo así No, está muy bien Lizete Está muy bien ¿Te gusta de chivear? No Más o menos Sí, poquito o mucho Poquito ¿Te da cositas? No, ya no te dan chavitas ¿No lo sientes? No, ahorita no Porque ya no Me dio bronceado Sí, sí Si no, sí de verdad Claudia Cohen de Querétaro Dice Está guapísimo Luis Miguel Piropo Está cuerísimo Que está cuerísimo Nada más Nada más Dice Al abstracto Adonis Por su risa Por su risa Inalterable Al abstracto Adonis Por su risa Inalterable Qué bárbaro Eso quiso decir Yo creo que Nunca Me han dicho Tantos piropos Como esta noche Nunca ¿No? En mi vida Para que veas Entonces algo te vas a llevar de acá Vas a ver Sandy Bader Acapulco Guerrero Felicitaciones A mí Porque estás aquí Mucha suerte Luis Miguel Que está guapísimo Piropo Que está como mango de primavera Bien buenote Me encanta Así Fuerte ¿Verdad? Fuerte está O no sé cuál te guste más a ti De los piropos ¿De todos? Ajá Ahí no sé Hay dos, tres Muy buenos Luis Miguel está Archirrequete Contra guapísima Archirrequete Este lo sabía del comercial Dice Archirrequete Contra guapísima ¿Verdad? No, no decimos comercial Gol Silvia Larcón De México DF Luis Miguel Te oigo Y me imagino Una estrella Te veo Y descubro Un sol Ay Dios mío Laura Erika Pérez Está Luis Miguel Qué bárbaro He hecho un forro también Rosa Isela de Tampico Este está larguito Vamos a ver qué dice Luis Miguel Hay amores que fueron Para hacer un sueño Una cosa irreal Intangibles amores Que se quedan flotando En el aire Amores que solo viven De recuerdos Y alimentan De ilusiones De lo que no es Ni será jamás Amores sin futuro Ni esperanza Amores que solo viven En el corazón Es un buen Eso, muy bonito Por favor Adriana Gallardo Dice Es un pirofo Es una persona Que tiene Muchísima personalidad Aparte de ser guapísimo Romántico Detallista Y de tener una voz Preciosísima Bueno Es un pirofo también Claro que sí Angelina Meléndez Mi amado bronceadito Mi amado bronceadito Isabel Isabel ¿Qué podría ser? ¿Sí podría ser alguna? Sí ¿Nos echamos esa? De esas que te da coraje A ti cantar ¿Todos? Sí ¿Qué, qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Híjole Todos, ¿no? Bueno, sí Cómo no Es afortunada Esta canción Claro Nada más Bueno ¿Qué quiere? Un micrófono Viene de ahí Un micrófono Por favor Perdón Me voy a atravesar En la cámara Ahí está Listo Tiene como chicharrón A la misma, ¿no? A la verdad ¿O no? Este amor apasionado Anda todo alaborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré Llegaré hasta donde estás Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Llegaré a tus brazos Y me muero por volver 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 Vengo después del corte, vengo después del corte, está cerca de ti. ¿Los estudias, los movimientos? ¿Qué haces cuando estás en el escenario? ¿Los movimientos en el escenario o no? No, los movimientos en el escenario son parte de un sentimiento, no sé, no tengo una coreografía, no hago mis movimientos, no llevo una regla para mis actuaciones y mis presentaciones, solo lo que me sale es lo que hago. ¿Sí? ¿Así, natural? Natural. Esos movimientos muy chinchuales. Pero es lo que me sale. ¿Ah, sí, eres chinchual? No es como mucha gente opina, ¿no? El hecho de los movimientos, mis movimientos en particular, suponen que es por vender algo. No sé, lo ven siempre por el lado... Bueno, pues cada quien vende lo que tiene para vender, ¿no? Pero no es el caso porque lo que hago, lo hago porque lo siento así, porque me gusta hacerlo así, sin intención de vender nada en especial. Pues tú sigue vendiendo porque la verdad se ve re padre. Bueno, a mí me encanta, no sé. Bueno, yo no tengo por qué expresarme. Tenemos una llamada bien bonita otra vez. ¿Quieres contestarla? Otra mujer, por supuesto. ¿Otra mujer? Qué afortunado soy esta noche igual. A ver, bueno... ¿Qué fecha es? ¿Qué fecha es? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, aló? Dile algo chinchual. Verónica, me encanta verte con un gran torero que está lanzándose, una Verónica de Reyes. Cere Velázquez. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale bella, Velázquez! Gracias señora y gracias por el espectáculo que nos da cada noche. Y estaré con usted el 31 de julio. Sí, Dios quiere que sea. Pero le quiero decir una cosa. Qué bonito es ver un hombre, hombre en el escenario. ¡Ay, qué caramba! Joven, pero clásico y con mucha clase. ¿Verdad que sí? Ojalá que todos los jóvenes supieran eso que tiene él. Moderno, pero clásico. Y eso se le agradece, señor. Qué linda, muchas gracias. Pero claro, te lo agradece. Y para mucho tiempo le deseo lo mejor. Verónica, que Dios la bendiga. Gracias, Tere. Que Dios bendiga a los hombres que tiene al lado. Muchas gracias. Gracias. Adiós, señor. Muchas gracias. Te desplazos. A su padre y a su madre. Gracias. Bonito, señor. Qué bella, señora. Qué linda. Ese es un piropazo tremendo, ¿eh? Ese fue hermoso, ¿eh? ¿Verdad? La verdad que sí. No, esta noche me siento así como en la gloria. Sinceramente, este... Muchas gracias. Tu tipo varonil, además tu forma de hablarte, te digo, uno se fija mucho en eso. A las mujeres que nos gustan los hombres varoniles, a mí me encantan los hombres varoniles. Y bien vestidos, de verdad, das una imagen sensacional y fuera esa imagen que tienen que tomar muchos jóvenes y darse cuenta de lo que está sucediendo, de no perder esa hombría que realmente es muy importante para nosotros. O sea, yo, imagínate, tener que agarrar a un señor y tejerle su trenza. ¿Verdad? Bueno, antes, hasta hace... Húchale su spray. Hasta hace tres días todavía lo podías hacer. ¿Trenza? Sí. No, trenza no. O sea, te agarran tu pelo largo. Podías hacerla, yo no me dejaría, pero sí me podrías hacerla. Las melenas largas son preciosas. A mí me encantas con tu melena larga también. Sí. Pero es una melena de hombre, no es una melena que, digamos, vamos a hacerle colitas de caballo y trenza tampoco, ¿verdad? No, la verdad que sí. No, la verdad que sí. Mi respeto. Tere, estoy contigo. Tienes toda la razón. Y déjame leer. Tiene más dos que tres piropos más porque la verdad es que han llegado un montón. Y dice, la señora Mora Carla y Patricia Orozco, bueno, ya son muchas, México DF, piropo, tiene la virtud de tener un don porque les gusta a las chicas, jóvenes y a las grandes también. Y a ti también, ¿verdad? Y a mí me gustan las jóvenes y las grandes. ¿Sí? ¿Grandes de edad o de tamaño? ¿Eh? De edad, de edad, de edad. ¿Sí? ¿Te gustan las mujeres mayores? No, de tamaño no. Tamaño medio. Lo que yo digo. Pero, pero de edad. Toda la razón. Pero de edad mayores también. ¿Sí? ¿Te gustan mayores que tú? Sí. Estoy hablando en serio, ¿eh? No, yo también estoy hablando en serio. ¿Las jóvenes también? ¿Ah, sí? ¿La pierna de repente? ¿Una buena minifalda? ¿Cómo no? No, no, no. Yo creo que las dos cosas son muy positivas. Sí, ¿verdad? Mantenerlas. Mantenerlas es lo difícil. Pero es muy positivo. Por supuesto, claro que sí. ¿Has tenido novias mayores que tú? He llegado a tener relaciones así con mujeres mayores que yo. Y por supuesto más jóvenes también. También. ¿Sí? ¿Eres un hombre fiel o no? O sea, no lo he sido porque no me he enamorado, pero yo supongo que el día que me enamoré sí lo seré. Perfecto. Pero en ese momento no. Soy infiel. No eres infiel. Eres infiel. Soy infiel. Totalmente. O sea, que hay que tener mucho cuidado. ¿Crees que a tu edad una relación sexual es benéfica para los chicos? Yo creo que es algo que está ahí, es algo natural, algo que la vida misma te da. Ajá. No es algo malo. ¿No? Solo que sí, hay que hacerlo con precaución y las precauciones necesarias. Eso es algo que debe tener consciente y se les debe enseñar hasta a los niños, ¿no? ¿Qué tipo de mujer te gusta? Güerita, espérate, güerita, morenita, flaquita, divertida, seria. No, espérate. Bueno, entonces ya no te dio nada. Ya que yo era mí me van a salir también las chapitas coloradas, oye. Dime, por favor, que le mandes un besote a la que dice que te gustan también las mujeres grandes. Tronado porque si no, no se van a dormir. La señora Moda, Carla y Patricia Orozco. Un besote para todas ellas. Ya duérmanse porque esto se va a poner tremendo. Te gustan las mujeres en general, ¿verdad? Totalmente, sí. No tienes pedilección por ninguna en especial. No, oberas, morenas, perirojas, de todo tipo. Lo importante. Está acá. ¿Te gusta una mujer inteligente? Sí. ¿Preparada? Sí. Porque con los detalles inteligentes y la forma de comportarse contigo, puede llegar a enamorarte muy seriamente. A pesar de no tener un gran físico. ¿Y estás de acuerdo en las relaciones fuera de matrimonio o... ¿Extramaritales? Extramaritales. ¿Que si estoy de acuerdo con ello? No, bueno, Diego, ¿por qué no? Puede ser que tú no estés... Pues yo que todavía no me he casado así. Supongo que cuando me case cambiaré de opinión. ¿No? ¿Tú piensas que alguna vez te vas a casar y vas a dedicar tu vida a esa mujer? Yo creo que sí. Algún día llegará... Algún día llegará... El momento en donde tenga que... Que pensar... En mi mujer, en mi familia, en mis hijos. Ese momento todavía no llega ni está cercano a otro. Hay muchas cosas por vivir. Mi carrera me da muchas cosas bonitas todavía por... Por vivir y por disfrutar. Exacto. Yo todavía no pienso en eso. Bueno. Pero más adelante... Me acaban de pasar un tip. Me dijiste que... Que las partes del cuerpo que no te gustaban. Era tu nariz. También se me hace muy bella. Pero me pasaron el tip y me dijeron que no te gustan tus manos porque son muy grandotas. Ah, eso es cierto también. No, si en realidad tengo... Son muchísimas las cosas que no me gustan. Mis manos no me gustan. Pues no te gustan porque son grandotas tus manos. Porque sí, son muy grandes. O sea... ¿Son feas las manos grandes o son bonitas? No sé. Es lo que te digo. Tú no sabes nada de la vida. Qué bárbara. No, pero no me gusta porque... No sé por qué no. No me gustan mis manos tan grandes. No te gustan las manotas. A ver, ¿la puedes mostrar la cámara? Mis manos no. Es como el cuento de caprices para agarrarte mejor. Tienes que decirles. ¿Verdad? Es para agarrarte mejor. Marta Ruh de Jalapa, Veracruz. Cualquier canción romántica en su voz es un arrullo seductor. Fíjate, mamá. Ay, le mandamos un beso. Está muy guapa yo. Ya, basta para ti. Entonces, a ver qué dice. Y tienes razón. Araceli Espinosa, Anto... A Totonilco, Tula, Hidalgo. Luis Miguel, es el ejemplo del hombre guapo, elegante, atractivo y sobre todo muy varonil. Que veas. Alejandro Limantur, del DF. Piropo. Al abstracto Adonis por su risa inalterable. Esto ya la había leído yo, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas me las cambiaron? ¿Cuáles son las otras? Bueno, al rato las leo bien porque ya las estoy... ¿Te estás confundiendo, verdad, Verón? ¿Esto qué son? Es que tengo muchas aquí. Estas son peticiones, aquí me ponen. Ajá. Y de peticiones también tienes muchísimas. Que Luis Miguel se ve muy bien con ese corte, que está cuerísimo. Que lo amo. Felicitaciones. Hora de petición. Saludos a Luis Miguel, que dedique una canción incondicional. Que le mande un beso a Luis Miguel, por favor. ¿Cómo no? Verónica Sarmiento, mi tocalla. Tonta, tonta, pero no tanto. Raúl Coronado, de León, Guanajuato. Saludos a Luis Miguel, que ha estado dos horas... Ha tardado dos horas en comunicarse. Eva Moreno, Toluca. No, no llevamos dos horas. No. No, llevamos más. ¿Yolanda García? ¿Llevamos más dos horas? Sí. ¿Tú has razón? ¿Ya te quieres ir? No. Ay, no, pues yo tampoco. Yolanda García, le felicidades. Te mandan un beso. Te cante, te cante, te cante, te cante, te cante. Como quien dice, cállate. Creo que fue claro. ¿Cuál quieres, cuál quieres que cante? ¿Cuál vas a querer cantar tú? Vengo después del corte, vengo después del corte. Hasta cerca de ti. Vengo después del corte. Oh, my troubles seem so far away Now it looks just another year to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be It's a shadow hanging over me Oh, yesterday Came suddenly Why was she Have to go I don't know She wouldn't say I said Something wrong Now I know Oh, yesterday I don't know I don't know Choco, 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 Let's let go on more Yes it is Oh my troubles seem so far away I will lose the something here to say Oh, I believe in yesterday He is the angel Oh, I believe in yesterday Oh, I believe in yesterday Tú querrás decirme Que he cambiado mucho Que el amor se acaba Y quiero terminar Yo que en un momento puedo estar lejos de ti ¿Cómo soportar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero, te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Ven aquí y abrázame Yo te amo tanto Y te pido por favor Que creas más en mí Yo que en un momento puedo estar lejos de ti ¿Cómo soportar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo te quiero, te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo, 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 yo te quiero Yo te quiero, ay yo, 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 yo Yo te quiero Yo te quiero Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte Adelante de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo vengo contigo y ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar No los oigo contigo Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo pedí Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Yo 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 ¡Otra! 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 Vengo después del corte, vengo después del corte, hasta cerca de ti. Sí, sí bajo de peso, bajo como un kilo, dos kilos. Pero me ayuda mucho en el ejercicio, lo que estoy haciendo, mis dietas y todo, me ayuda muchísimo. ¿Haces dieta? Sí. ¿Qué dieta? Bueno, una dieta especial para el ejercicio que hago, sobre todo de carbohidratos y otras cosas. ¿Comes carne o eres...? Poco, que reloja poco. ¿Cuál es tu platillo preferido? No, sí me cuido. Sí, no, sí se cuida, cómo no. Se cuida muchísimo y así tiene que ser. La verdad, la gente que quiere seguir adelante, triunfar y hacer cosas. ¿Qué estás viendo tú allá? Sí, me estaba viendo. Ay, Dios. En el videojuego se está... A Luis Miguel no le gusta verse de chiquito, porque es tan bonito, bebé. Caramba, hombre. Gracias. Quíteme lo dices. Ajá. Ajá. Sí, no, definitivamente, no me gusta. No te gusta. No me gusta verme. No, ya vi que no te gustas. Disfruto mucho, lo disfruto mucho haciendo, ¿sabes? O sea, disfruto mucho haciendo discos, disfruto mucho haciendo programas. Pero ya ver lo que hiciste. Que por cierto, quiero que sepas. Dime, dime. Este estudio tiene algo, es como una casa, es como... Qué bonito es estar aquí. Está a gusto, ¿verdad? Está muy bonito. Pues sabes que eres el padrino. Además eres padrino. El padrino además nos ha traído muchísima suerte, porque está lleno el estudio. Y de veras, con toda la pena del mundo, como quisiéramos que entrara todo el público aquí, de verdad. Todas las gentes que han querido entrar y que no han podido entrar porque estamos en un estudio muy pequeñito, pero les agradecemos mucho estar teniendo un estudio que la verdad ha sido un gran sacrificio por parte de todos los técnicos y todas las gentes que trabajan aquí. Y Televisa han hecho mucho de veras en serio para sacar adelante. ¿Sabes qué? Este estudio tiene algo tan especial que yo te puedo decir que en vez de un estudio de televisión parece una casa, parece un lugar bonito donde estar, donde platicar. No estás forzosamente en un escenario donde muchas veces es difícil, no sé, entablar una conversación. ¿Quieres que nos caminemos del lugar o estás a gusto aquí? Como tú quieras. ¿Tú prefieres estar aquí o nos vamos para otro lado? Ah, pero es que... ¿Aquí? ¿Más para acá para que las vean derechitas? ¿Más para allá? Ustedes mandan. Estén allí, allí porque les quedamos más de frente. Al otro lado, señor director, doctor Gilberto Tomasín. Sí. Échenos para... Don Gilberto me va a marear. Porque ahí las chicas... ¿Allí? Allí está bien, señor. Allí. Allí. ¿Allí? Fíjense nomás. ¿Ves? Te quieren de frente. Qué bien está, eh. ¿Sí te gusta de veras? Me gusta mucho. Es tu casa. Además yo ya tenía ganas de ser padrino de algo. Ya sea de un niño, ya sea de una boda. Y resultó ser un programa de televisión. Estoy muy contento. ¿Sí te gustaría ser padrino de bodas o de un niño? No sé, siempre tiene la ilusión de ser padrino de algo. No, pues ya eres padrino, la verdad. Y ojalá que sea con mucha suerte. Yo creo que sí. Imagínense nomás. Mi padrino. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ya sea su madrina. Soy una madrinita. Pero él es mi padrino. No, dije madrinita, no madrecita. También soy. ¿Qué quieren que les diga? En el buen sentido de la palabra. Me dicen que creen que estoy hablando en doble sentido. Y dicen que soy de lo peor. Ya se fueron. ¿Quién y quién? El mariachi. ¿Quieres más mariachi? El mariachi las agarra en el aire. Sí, las agarra todas. En el aire. El mariachi. Nenas, por favor, estoy diciendo derecha la flecha. Uy, que la canción. No puede uno decir nada. Vete el ponce del DF. Eso sí lo puedo decir, ¿verdad? Me pides que te explique lo que siento yo por ti. Lo que tú eres para mí. Tú eres para mí el mar, el cangrejo y la paz. La nube y el marino navegando por el mar. Tú navegas en mi alma, en mi alma. Sangre mía. Tú eres mi tristeza y el mañana, el ayer y el tal vez. La alegría de mis noches que plasmaba en mis hojas. Se quedó en el ventanal. Más te soñé en una noche oscura. Te inventé y como una hoja que lleva el viento a mi pasado te encontré. Qué bárbaro. Y usted, para que no diga que no tenemos talento las mexicanas para decir las cosas. Sí, definitivamente. Qué bárbaro. Rosa Luján del DF. Pero dice Luis Miguel, porque motiva al progreso de la juventud. Eso es cierto. Y es bien bonito. Porque tenemos que hacer ejercicio. Y se antoja el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio, muchachas. El ejercicio, ¿eh? Ahora sí, las caché a ustedes. Ay, sí, claro, dicen. El ejercicio se antoja. Sandra Verónica Piña del DF. Luis Miguel, son lindas sus manos, mágicas, expresan a veces mejor que sus palabras. ¿Ves? Es que las manos quieren decir mucho. ¿Estas manos? Sí, claro. Y si las tienes grandes, pues dicen más cosas, ¿no? ¿Estas manos? Sí. Sí. Fíjate, la gente que te tenga que leer la mano, tiene que leer más. ¿Verdad? Ay, qué idiota soy. Dígalo, dígalo. Ya sé, ya sé, ya sé. Verónica Ortizotatocaya. En esa cola... Ay, perdón. Ah. En esa cola, yo me formo. Tú no me tocas a mí, ni tarde, ni temprano. La cola. Digo, la fila. La fila. Las cosas. La fila. No, es bueno, la fila. Ay, sí. Es cierto. Es cierto. Amíbar, tal vez, tal vez cuerísimo con el nuevo corte. Te ves cuerísimo, tal vez. Te ves cuerísimo con el nuevo corte de pelo. Aunque no soy Ceci. Ah. Aunque no soy qué. Están apareciendo. Ceci. Me gustaría invitarte un día a tu casa. Te felicito porque cada día estás mejor. Besos, ámbar. Sin teléfono ni nada. Ámbar. Ámbar no será la de los ojitos hermosos, ¿verdad? Ah, sí, sí es. ¿Sí es? Ajá. Porque hay una ámbar que yo conozco que tiene unos ojos muy bellos. Ah, pues es bella seguramente. Debe ser. Si tiene Ceci, ¿por qué dice que no? Aunque no sea Ceci. Ah, no sé. Ahí está la cosa. ¿Algún problema debe tener con Ceci? Ahí está la cosa. César Chávez. César Chávez. Aquí está lo mismo que te sucedió otra vez. César Chávez de Monterrey. Dice Luis Miguel. Ah, no, pero esto no es piropo. Se pregunta que si usas trusa o bikini. ¿Realmente les interesa saber eso? Sí. Claro. Qué bárbaro. Ahora, si lo puedes enseñar mejor todavía, ¿verdad, muchachos? Sí. No, 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 espérate. ¡Muchachos muy mandados! Ahí están mis músicos, qué bárbaro. ¿Cómo han aprendido? Dinos qué. ¿Qué? A la mejor es de los señores conservadores que usan calzón largo, fíjate. No, para nada, para nada. Si no se notaría aquí, pero no se nota porque no tengo. Echa el jalón para enseñar todo y hacer las cosas. Me encanta, ¿verdad? Venga, venga. Aquí no tengo nada, ni aquí tampoco, entonces lo que tengo es trusa. ¿Trusa? Sí. Bueno, no preguntamos más, porque es bien aventado. Mónica Larios de Monterrey. ¿O no? Luis Miguel es el hombre que siempre he anhelado. Si algún día me lo encuentro, ese día me lo como. Me lo como. ¿Me lo como? Me lo como. ¿Qué leíste tú, cantina? Ah, no, no. No, mamá, no. Médico DF, Luis Miguel. Los bombones no deben estar tanto en el calor porque se derriten calientitos. Norma, por favor. ¿Quién es? Norma Marino. Norma Marino. Claro, porque te dijeron bombón hace rato, dice, no debe estar tanto en el calor. Tenemos aire acondicionado. Hay aire acondicionado aquí. Patricia Hernández, el DF. Bendita la madre que lo parió. Que es el hombre más guapo del mundo. Arza. ¿Qué va? Yo esta noche voy a salir de aquí como entre nubes. por todas las cosas bonitas que me han dicho. La verdad que sí. Dígame defectos. Yo quiero saber defectos. Defectos. Cosas feas. Pues es que no vemos, ¿verdad? No se alcanza a ver, dicen. No, sí, sí los hay. ¿No tienes rodillas de pollo tú? ¿De pollo? Porque por lo regular, ¿verdad? Los señores tienen rodillas feas. ¿Cómo son las rodillas de pollo? Así, huesudas. Es una lana desde la vida. Por favor, música chinchual. A ver, pero música chinchual. Venga de arriba. No, no tengo, ¿eh? ¿Rodillas de pollo? No, a ver. ¿Pierna peluda? No, tampoco. Sí, sí, sí. ¿Pierna peluda tampoco? Sí, sí. ¿Eh? ¿Pierna peluda tampoco? No, soy lampiño. A ver, dice. Quiero ver. Lo juro. Oye, tú crees, bueno, existen las mujeres cuando piensas en ellas o te gusta alguna chica, piensas que te busca a ti o busca un poquito la fama, digamos. Mira, desgraciadamente, desgraciadamente he tenido una experiencia o tuve un par de experiencias que me mostraron que hay que saber, muchas veces hay gente buena y hay gente mala. Claro, como en toda la vida. Como en toda la vida y y sí, 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 sí he notado yo eso. Un poco más por lo que soy en el sentido como artista, por lo que hago, por viajar tanto, tantas otras cosas. Y no se dan cuenta en el lado mío personal, el lado humano, que creo que es el más importante. ¿Qué podías hacer? No te has puesto a pensar ¿qué podías hacer para decirle oye, sabes qué, fíjate, no te fijes cómo canto, cómo me veo o el reportaje o lo que me griten. Fíjate en lo que estoy diciendo. ¿Cómo le haces para...? Lo que pasa es que está muy unido a mí. Yo creo que trato de dividirlo a veces lo que es en el lado profesional y en el lado personal, pero siempre van unidos, siempre tienen una relación. Y eso es muy difícil que la gente en general lo comprenda. Y si alguna vez tú te acercas a una chica que te guste mucho y tratas de llegar a ella ¿cómo podrías hacer para decirle que se diera cuenta mejor de ti como persona, como ser humano que como artista? ¿Has pensado en ese problema? Yo creo que basta con explicar. Explicar que antes que nada soy un ser humano, no soy una persona con sentimientos. Y eso... Eso mucha... Mucha gente lo entiende. Sí, es que siempre te ven muy bien acompañado, con chicas muy guapas y muy bien. Pero es que, pero de verdad no soy tan afortunado. ¿No? Mira este, no puede ser que digas eso. De verdad. ¿De verdad? ¿No te crees afortunado? Estás rodeado, pero... no soy tan feliz como yo desearía. Desgraciadamente. Si te dieran un deseo en la vida a elegir en este momento, ¿qué es lo que tú más quisieras en este mundo? Estar al lado de mi madre yo creo que sería el deseo mayor. ¿El deseo mayor? Lo extrañas un montón. Sí, a mi madre sí. Sí. Yo creo que hasta algo de dipo me está saliendo. ¿Te chiqueaba mucho? Sí, como... ¿Sí? Mi mamá. ¿Te gusta mucho tu mamá? ¿Es muy bonita? Sí, es muy bonita. ¿Cómo es tu mamá? Platícame. Pues quiero que sepas que tiene mucho parecido a ti. ¿Sí? Yo podría ser tu mamá con un poquito más de edad o igual. ¿Es jovencita tu mamá? Es joven mi mamá. Es de ojo claro. Es blanca. Sí. ¿Te digo algo parecido? ¿Es dulce tu madre? Sí, como no. Mi madre es una persona muy especial en mi vida. Mi padre lo ha sido lo que pasa que más en el sentido profesional. también, ¿no? Claro, bueno. Entonces hemos tenido nuestras fricciones, hemos tenido nuestras diferencias. ¿Sí? ¿Tienes problemas con tu papá? En el sentido profesional, sí, en el aspecto profesional, sí. Ajá. Luego por eso decidimos que era mucho mejor conservar el lado familiar, el lado afectivo que el lado profesional. El lado profesional pues puede ser cualquier otra persona. O sea, debe haber sido un poco difícil, la verdad, porque además te quieren mucho, pero te tienen a lo mejor que decir las cosas fuertemente ya en el aspecto de trabajo y ahí es donde chocaban las dos. Y ahí es donde había un poco de fricción, un poco de conflicto. Entonces por eso yo preferí quedarme con el padre y no con el representante que en un momento podría tener. Sí, yo estuve leyendo pues lo que, todo lo que se dice acerca de tu vida, todo esto, y me llamó mucho la atención porque dice que lo que más admiras en el mundo es a tu padre. Sí, lo admiro mucho. Le tengo un gran respeto como ser humano a mi padre y a mi madre igualmente. Te digo, como mi madre, mi madre ha sido una persona muy importante en mi vida porque se ha ocupado más del lado personal que del lado profesional. ¿Te gusta el dinero? ¿Te gusta el dinero? Yo, cuando grabo un disco pienso en la gente, pienso en mi público, pienso en mí cuando estoy grabando y yo me tiene que gustar, le tiene que gustar a la gente. Pero ya luego lo que son las ventas y lo que son todo ese tipo de cosas me los hacen saber pero no, no, no estoy muy interesado en eso, ¿sabes? ¿No? No, no me interesa mucho. Como no me interesa tampoco mucho el dinero. ¿No has pensado en llegar a tener una cantidad o llegar a ser un industrial, por ejemplo, o una gente con mucho dinero? No, no, no. ¿No te interesa tanto? No, no me interesa. Me interesa más otros aspectos y otras cosas en mi vida más que el dinero y que todas las cosas materiales habidas y por ahora. Sí, lo material es difícil, ¿no? Sí. A veces de controlarlo también. Es más bonito lo personal, las vivencias, el cariño de la gente, el cariño del público, que por cierto el público ha significado mucho en mi vida también porque ha sido un gran apoyo, ¿no? Por supuesto. En los momentos difíciles que he tenido y que ha pasado y que sigo pasando, siempre ha sido un apoyo muy importante para mí. En la carrera eso es muy muy lógico y muy normal que de repente pues estamos rodeados de gente que nos quieren mucho, que te aplauden, que te besan, que todo este tipo de cosas. Pero cuando llegas a tu camita y sales de trabajar o cansado, agotado, es como que te entra un poquito la soledad y dices, ay, a lo mejor mucha gente allá afuera y me siento solo. O sea, tengo mucha gente y al mismo tiempo me siento muy solo. ¿Te ha pasado eso? Sí, cómo no, cómo no. Sí, he estado en varias situaciones así y lucho contra eso, ¿sabes? Lucho contra eso en de qué manera pues teniendo gente que me quiere a mi alrededor, que a pesar de que trabajan conmigo, como mis músicos, mis coros, todos los técnicos de sonido, a todos ellos les tengo un gran cariño casi como una familia. O más bien con una familia porque con ellos vives y conmigo es más. Con ellos vivos y conmigo más que con mi propia familia. Les tengo un gran cariño a mi gente y a la gente que trabaja conmigo y creo que el cariño es recíproco. Ay, nada más, qué bonito, los quiero mucho a ellos. No hay ninguno que se porte mal. ¿Que se porte mal? Que sea el travieso. Más o menos, ahorita vamos a agarrarlos allá, vas a ver. Pero a todos los quiero mucho, a todos ellos. ¿Cómo logras salir de ese tipo de pues de depresiones que de repente le da a uno que dices ay, nadie me quiere, me siento el incomprendido porque así nos pasa a todos los seres humanos. ¿Cómo logras salir de esa depresión? ¿Te gusta oír música? La música es un factor muy importante en mi vida aparte del profesional. En el sentido personal es importantísimo, imprescindible. ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué canciones te gustan, por ejemplo? De todo tipo, música clásica, depende del estado de ánimo, música clásica, música moderna, rock, todo tipo de música. Ya luego la música que elijo para, hablándome de música, ¿por qué no canta? ¿Sí? ¿Quieres cantar? Pues sí, cántate una para este momento así como muy especial. que hablamos de cosas bien bonitas que nos contestó tan lindo. ¿Sí? ¿Qué se te antoja cantar? No sé qué podría hacer. La verdad no se me ocurre. ¿No se te ocurre? Pero algo... Se te va a ocurrir seguramente. Algo se va a ocurrir. ¿Isabel? 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 No, no, no. No, pero esa canción está viejita ya. ¿No son mejores que las nuevas? Voy a cantar. ¡Ah! Él es Luis Miguel y la verdad es adorable. Estoy encantada de estar con él y espero que ustedes también. Un aplauso muy fuerte para él. ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! Es el pelo empapado, cuerpo de sirena. Sabe ese chicle de menta, cameo y corano. Tiene los ojos rasgados y la piel gustada. Hueles a flor de lavanda con chispas de samba. Me gusta la manera que tienes de mirar. Me gusta tu melena flotando revuelta entre la arena y el mar. ¿Isabel? Sueño de mis sueños, quiere me saber cómo yo te quiero, quiere me saber quiere me saber quiere me saber quiere me saber flora de limonero quiere me saber cómo yo te quiero, quiere me saber quiere me saber quiere me saber quiere me saber se me me como nervioso cuando estoy contigo hay un ciclo de mi oído no sé qué decir quisiera que supieras que loco estoy por ti me llevas de cabeza bendita sirena estoy sufriendo por ti ¿Isabel? ¿Isabel? Sueño de mis sueños, quiere me saber cómo yo te quiero, quiere me saber quiere me saber quererme saber ¿Isabel? Flor de limonero quiere me saber cómo yo te quiero, quiere me saber quiere me saber Quiere a ver Oh, oh, oh Flor de limonero Quiere a ver Como yo te quiero Quiere a mi saber Quiere a mi saber Quiere a ver Esta Esta es una selección de canciones que Que me recuerdan mujeres muy bonitas Mujeres muy bellas que Compartieron conmigo su talento Ellas fueron Sheena Aston, Laura Branigan Rocío Vanquels Con todas ellas Tuve la oportunidad de cantar Estos temas y estas canciones Que esta noche quisiera Quisiera dedicarles y cantarles Sin hablar Sin decirte quiero Vim Vamos allá Porque no Será como un juego Hablemos con la mente Con los besos Hablemos El lenguaje del silencio Sin hablar Nuestros labios buscarán Sin hablar Nuestras manos hallarán Sin hablar Nuestras sombras Perdiéndose en la noche Se amarán Sin hablar Nuestras miradas lo dirán Sin hablar Sin hablar Nuestras caricias serán Sin hablar Sin hablar Como niños Jugando a lo prohibido Sin hablar Corazón Corazón Ven a mi corazón Corazón Ven a mi corazón Corazón O sea Por ese llor O sea No me voy a escalar Sin hablar O sea No me voy a escalar 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 De ti No puedo, pues te llevo mis labios de sol a sol Hablando de ti, hablando de mí, no sé de qué mundo viene Pero entre tú y yo, prohibido el amor, me gustas tal como eres Hablando de ti, hablando de mí, no somos tan diferentes Pero entre tú y yo, prohibido el amor, me gustas tal como eres Eh, 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 eh ¡Eh! Cuando calienta un sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos que estremezco Oh, 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 oh Cuando calienta un sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, mi estremezco Oh, 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 oh Cuando calienta un sol aquí en la playa Y vas, ah, oh, 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 oh Y vas, aquí en la playa, cerca de mí Más cerca de mí oh porque canta el sol aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mi oh es tu papilla tu recuerda mi locura mi deliria que ese beso oh oh ¡Gracias! 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 Te recuerdo así, tu pelo en libertad, hielo ardiente diferente a las demás. Te recuerdo así, dejándote admirar, intocable, inansensible y real. Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar por el sol. No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como otro sin lo más. ¡Gracias! Te recuerdo así, jugando a enamorar, validosa, caprichosa, ideal. Te recuerdo así, amando sin amar, impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar. No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como otro sin lo más. ¡Gracias! 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 No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como otro sin lo más. ¡Gracias! 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 No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como otro sin lo más. ¡Gracias! 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 ¿Qué me dices, Gracias? ¿Gabi? ¿O Marilú? No, no han visto a mis telefonistas, por favor. Hoy no las he lucido tampoco. Pero están cooperativas, échenle una lucecita para allá, por favor, mientras yo les leo esto. clip lamino Lumina Y aprendí a creerte, y te conozco, he comprendido, lo único que le hace falta Para ser feliz es una mujer como yo ¡Chúpale pichón! ¿Cómo ves? Nada más eso necesitas Tu voz susurro del viento Tus ojos reflejo del sol Tus brazos arrullo del mar Y yo tu ferviente mirar ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Felicitan Ahí están mis telefonistas bellas Un aplauso para ellas, por favor Miren nada más ¡Qué cueros de mujeres tenemos ahí en los teléfonos! Ellas son las que les contestan Y además las mandan a felicitar porque son bien amables ¿Ah, verdad? ¿Desea algo de tomar? ¿Ah, verdad? ¿Qué le sirvo, joven? ¿Desea usted algo de tomar? ¿Un vasito de agua no quiere? Yo te sigo piropeando aquí ¿Eh? ¿Quieres agüita? Ahí hay agüita Liliana Palau Galván Felicitan a mí Por tenerte a ti aquí Aquí está Dice, yo tengo gripa Tú tienes dos Y con un besito nos aliviamos los dos Está bueno Está bonito, ¿verdad? ¿De quién es? Está dulce, Liliana Liliana de México Del Estado de México Yo tengo gripa Tú tienes dos Y con un besito Nos aliviamos los dos O a los dos nos lleva la tos ¡Ja, ja, ja! La tostada ¡Sí! Ay, yo no sirvo para rimar nada ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad? No digan, no digan Verania Rossi Del DF Que canta en italiano Y que se ve muy bien Con ese corte de pelo Carmen Chávez De Torreón, Coahuila Su imagen es lo que interesa A la gente No su dinero Por supuesto Erika Manríquez Del DF Que Luis Miguel Se alce el saco Para verle las pompis Insiste Ya es tripis Ya a esas horas A estas horas Es cuando conviene ¿A estas horas Ya es tripis? Ya a estas horas Ya que, ¿verdad? Total Pero ya lo vieron Estaba el video Ese que tiene El, el, el El, el La trajecito de baño, ¿no? Quieren ver más No se conforman Quieren ver más, ¿no? Quieren ver más Dicen que una lana ¿Verdad? Que se pongan guapas ¿Cómo ves? Excelente ¿Te da miedo algo? ¿Tienes temor a algo? ¿Temor a algo? Ay, no ¿No? Ya a estas horas Empiezan a desvariar, ¿verdad? Sí, no te preocupes Debe de ser Todos Debe de ser Pero todos están En la camita Escuchándote fascinados Te lo juro Mira Todos en la camita Mira tú Bueno, no sé si en la camita Bueno, a mí que me importa, ¿verdad? Pero a donde estén Yo creo que están fascinados Porque mira ¿Todo eso es ahora? No ¿Ahorita? ¿Ahorita, ahorita? Ahorita, en este momento Son nuevos Todos Los llamados ¿Cómo la veis? ¿Eh? Excelente, ¿no? Sí Contesta ¿Me tienes temor a algo? ¿A qué le temes? ¿A la vejez, por ejemplo? ¿A la muerte? No, a la muerte sí ¿A la muerte te da miedo? Sí, sí ¿Te imaginas tú de viejito? No ¿Nunca te has imaginado de viejito? Bueno, sí Sí, sí me he imaginado La verdad Pienso que voy a hacer un abuelo muy divertido Voy a tener muchas anécdotas que contar a mis nietos ¿Sí? Voy a ser muy divertido ¿Sí? ¿Vas a ser abuelo divertido? Sí Y la muerte que ni se te aparezca, ¿verdad? No Bueno ¿Qué más? ¿Qué haces antes de entrar a escena, por ejemplo? ¿Te persignas? ¿Te rezas? ¿O no haces nada? ¿O te concentras? No, estoy insoportable por 5 o 10 minutos ¿Insoportable antes de entrar? O sea, insoportable con la gente que me está hablando Porque estoy pendiente a otra cosa Y parece que caigo mal, pues ¿Te concentras demasiado? Sí, estoy en mis cosas, en lo que quiero hacer Exacto ¿Qué es lo que voy a hacer? Ajá ¿Y qué piensas? ¿Te da miedo? Cuéntame de ti, pero Ahora quiero saber yo de ti, ¿verdad? ¿De mí qué quieres saber? Ya todo sabe ya Te fue excelente en Italia, ¿no? Me fue excelente en Italia ¿Qué más? ¿Cómo te fue allá? Divino Trabajé mucho Trabajé mucho, me gustó muy bien Las telenovelas Todo padre Pero ¿No me vas a entrevistar tú a mí, o sí? ¿Y por qué no? Pues porque el programa es para ti El programa es tuyo La gente quiere saber de ti No, pero ya Ya supieron suficiente, ¿no? No, ¿verdad? ¿Qué más les pregunto? A ver, ¿qué más le preguntan? ¿Ustedes qué le preguntarían? Rápido, rápido Una pregunta se vale del público, órale Venga de ahí ¿Qué le preguntarían? Rápido A la una A las dos A las dos Y ahí llega Y me da pena Me da pena Ándale Nena, rápido Contesten Dígan fuerte Grita ¿Qué cuántos años tiene? ¿Qué cuántos años tiene? Ya sabemos Que ya dijo 19 Ella Déjalo Que si tiene novia ¿Tienes novia? Que si tengo novia No, ahora no Ahora no Mañana quién sabe Mañana ¿Hora no? ¿Quién sabe? Dios dirá ¿No? Así es Déjeme te seguí Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Ya, para allá Mejor nos sentamos aquí Estás más cómodo, creo, ¿no? ¿Te sientes mejor? Sí La sala está a gusto Está mucho mejor acá Bueno, ya me dijiste ¿Qué haces antes de trabajar? Y después de trabajar Después de un concierto ¿Qué das? Ahí Ah Ahí Ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Perfecto Gracias Ves, a donde tú quieras Te voltean Para allá, para acá Para todos lados Para allá o para acá Para acá, está bien, ¿no? Ahí está, perfecto Ahí está Un poquito más para allá Ya, no me muevan ¿Qué haces después de trabajar? No te puedes dormir rápido Porque terminas muy acelerado, ¿no? No, y menos ahora Yo creo que va a costar mucho trabajo dormirme ¿Eres parrandero? Con tantas emociones Con tantos piropos esta noche ¿Eres parrandero? ¿Te gusta discotequear y salir y cotorrear y todo eso? No, no tanto ¿No? Me gusta la vida nocturna, pero no me gusta Ay, mira ¿Tienen algo que decir? Sí, pues ellas tienen Ay, le gusta estar en la casa ¿Verdad? Ay, estas niñas de hoy, Dios mío ¿Vos no eres pachanguero? Hombre, sí lo soy, pero no, no, no Así que digas mucho o no No, mucho o no ¿Te gusta bailar? Sí, claro Te encanta bailar ¿Te gusta bailar? A mí me fascina ¿Cómo te gusta bailar? Así de... ¿Cómo? Pues de todas maneras, la verdad es que... ¿Así es? ¿De cerveza o no? ¿De cerveza? ¿De cartoncito de cerveza? Sí, no, no ¿Cómo no? O sea, ¿a quién no le va a gustar? Sí le gusta, ¿eh? Claro ¿Quieres que bailemos así? Vamos a bailar así, por favor ¿A poco no? ¿A poco no? ¿Qué chico es muy arriesgado? ¿A poco no estaría genial? Sí, ¿tú cómo sabes que hay de cartón de cerveza? ¿Has bailado así? ¿Cómo no? Sí Claro Muchas veces Pero, of course ¿Y te gusta bailar de cartón de cerveza? Sí, sí me gusta ¿Así bien acá? Sí ¿A ti? Romántico, romántico ¿A ti? Sí, a mí me encanta ¿Cómo no me va a gustar? Lo que pasa es que... Nada más que eso sí, necesitaríamos música Y la música no la hay No, no hay Para bailar así, cajoncito de cerveza En otra ocasión En otra ocasión ¿En otra ocasión? ¿Eh? Bueno, cuando vayamos a los comerciales bailamos Bueno, ustedes quieren todo, ¿verdad? Sí Quieren todo Pregúntele, ¿qué sueñas? ¿Tienes pesadillas? No ¿Pesadillas? Sí No, no, no tengo muchas ¿No? Mis sueños son bonitos ¿Son bonitos? Sí ¿Sueñas lo que quieres? Lo que quiero ¿Sí? Sí ¿Qué es lo que más te ha gustado soñar? Mmm Mmm ¿Te preocupa tu futuro? Sí ¿Sí te preocupa? ¿Así no? ¿Lo ves incierto? No Pues a mí sí Me preocupa el futuro del mundo El futuro Por las guerras y todo eso Igualmente Pero tu futuro tuyo Es terrible lo que puede pasar ¿Tu futuro tuyo? No te preocupa No, no me preocupa tanto ¿Te haces metas a corto o a largo plazo? A corto plazo A corto plazo Digamos cuál sería tu meta inmediata ¿Mi meta inmediata? Sí ¿Te duele el pie? ¿Te quieres acostar? No, más o menos Es que Es el calcetín Es el calcetín Sí ¿De qué color te gustan los calcetines? Negros ¿Negros? ¿Delgaditos o gruesos? Delgaditos Delgaditos Contestan allá también Delgaditos ¿Te consideras un hombre completo? ¿Te consideras un hombre completo? ¿Sí? Sí No le falta nada, ¿verdad? No, le sobra ¿Se ve? ¿Se nota? ¿Cómo ves a las chicas de hoy? Muy arriesgadas Pero está bien, ¿no? Que sean así Está bien que sean así las mujeres Sí ¿Te gustan las mujeres así? Totalmente ¿No te gustan las sumisas? ¿Esclusivas? Ni sumisas ni abnegadas Ni sumisas ni abnegadas ¿Hay alguna sumisa y abnegada? No, ¿no? Para nada, ¿no? Ahorita van a decir Pero para nada Ya se están secreteando Van a ver, ¿eh? ¿Cómo es de cajón? Mira, media luz y todo Es de cajón de cerveza Pero muy aventado ¿Ya vieron cómo me rechazan? No te rechazo ¿De qué manera me rechazan? ¿Qué está cotorreando? No, es cierto No soy grosera ¿Verdad? Qué fresa, ¿no? Qué fresa, ¿verdad? Es que oye con tanta gente Así no se puede Oye, ¿dónde está Cristian? ¿Dónde está Cristian? Ahí está, se me está checando ¿Te crees? Me agarra la salida Y dice ¿Qué estabas haciendo? Ay, señor No, no es cierto ¿A quién se le antojaría bailar de ustedes así? ¿Eh? A ti, fácil, ¿verdad? Pero fácil Qué bárbara mujer, ¿eh? Qué bárbara, ¿qué? Oye, yo sí soy ranchera de pueblo Y es como las telenovelas Siempre digo ¿Cómo vas a estarte besando ahí? Y dicen Ay, ese beso que le diste fue de verdad No es cierto Con tanta gente Con tanto público Y con tantas cámaras ¿Tú crees que se va a poder bailar así, tranquilo? ¿Por qué no? ¿Eh? Claro que se puede Adiós Le estamos dando la espalda al público, señores Adiós Pues denle toda la vuelta Para que los tengamos Si quiera la espalda Y se vean las muchachas No, ahora está mejorando la cosa ¿Sí? Ahora está mejorando Ya vamos para allá, ¿eh? Tú, este Eres tremendo No Dice que lo bueno que es inhibido Soy una persona penosa Qué bueno, ¿verdad? Que es penoso Porque si no, qué tronada Me daba en el programa No, para nada ¿Eres un coqueto? No Sí ¿Ves? No Eres un coqueto Eso es lo que ustedes se imaginan Pero no es cierto ¿No eres coqueto? No, soy coqueto ¿Cómo le coqueteas a una mujer Cuando quieres llegar hacia ella? Y te gusta y dices ¿Cómo le coqueto? Le digo que si quiere bailar así De cajoncito de cerveza Se están burlando de mí Se están cotorreándome, ¿verdad? Si supieran qué rico huele, ¿verdad? Dios mío de mi vida No, ya a esta hora ya se puede hablar bien, ¿no? ¿O no? Sí Dios mío, qué calor está en este estudio Jesucristo bendito Mira, le dice Mónica Yossi y Katia de Tamaulipas Que estás guapísimo Con el nuevo look Que daríamos todo con tal de estar junto a él Que mandes tres besos, por favor Se le llama nuevo look, ¿no? Ese es el nuevo look Es un nuevo look Me corté el pelo ¿Qué película te ha gustado? ¿Qué has visto? ¿Es cierto que te gusta la de nueve semanas y media? ¿Qué escena te gustó más de esa película? A ver, porque es una de mis películas también consentidas ¿Qué escena me gustó más? Acuérdate, acuérdate Ya estamos en una hora de adultos La del hielo Ay, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? ¿Ustedes también la vieron? Sí Son menores de edad, niñas ¿Cómo es posible? No, no, es cierto Ya todas están en los 18, 20 por allá No, ¿sí? ¿18, 20? Sí No Oye Igual que tú, dices, la misma edad Entonces, ¿te gustó la escena del hielo? ¿Cómo no? ¿La escena del hielo? ¿Qué te parece? Para el que no la ha visto, vean, está divina O más bien la escena de la... En la nevera y la comida Ay, la nevera, por favor, no me digas ¿A poco no es maravillosa? Es sensacional ¿Verdad? No, no, no Además comen puras cosas sanas Puras cosas sanas Fresas Miel Miel Leche Leche ¿Qué más será? No, yo creo que ya con eso, ¿no? Ya con eso ya pueden cenar bien Sí, ¿no? La risa que les da ¿Tienen el micrófono puesto en el público? Porque yo quiero escuchar lo que dicen los comentarios también de ellas ¿Los cantantes masculinos preferidos? ¿Los cantantes masculinos preferidos? ¿Elvis Paisley? ¿Elvis Paisley? Charles Aznavour Charles Aznavour También me gustan Bueno, aquí tienes las respuestas ¿Cantantes femeninas? Por eso te estoy diciendo Whitney Houston y Diane Warwick ¿Sí? Son dos grandes cantantes Tus grupos preferidos son los Beatles de Chicago ¿También? ¿Cómo sabes tú todo eso? Ah, yo sé todo ¿Y por qué? Porque es mi obligación Te lo juro Es asombroso, ¿eh? Tu libro es El Perfume El Perfume El Perfume De Patrick Swish Tus defectos, ¿se los digo? Es gritón, gritón, pesimista Y dicen que es sangrón Yo no estoy de acuerdo, la verdad No, pues sí, estoy de acuerdo ¿Tú eres poca? No es cierto ¿O no? No, ¿verdad? Pero para nada Está bien, está bien, está bien Cualidades, bromista, honesto y sincero ¿Eres sincero? Sí Qué difícil es ser sincero, ¿no? A veces ¿Verdad? Sí, ¿no? Porque dicen las cosas Normalmente tenemos mucho ser Ay, este Pero la sinceridad a veces cuesta trabajo Lo que más le gusta ¿Qué es lo que más te gusta? ¿De qué? ¿De qué? Pues de comprarte, de tener, de hacer Ropa, me gusta mucho la ropa La ropa ¿Y los coches qué tal? También me gustan ¿Son tu perdición? Lo que pasa es que Es lo que menos tengo oportunidad de tener ¿Por qué? Porque Me es mucho más fácil comprar ropa Que andarme comprando carros Sí, la verdad que sí Mucho más fácil No por el No por lo O sea, más que nada por el hecho de que Pues estoy viajando Y puedo comprar ropa donde quiera Pero pues estar comprando carros En distintos lugares Es medio absurdo Sí, la verdad Y como no estoy No estoy en un sitio Y durante mucho tiempo Pues eso hace que No me pueda comprar los carros Que yo quiero ¿De no haber sido artista ¿Qué te hubiera gustado ser? ¿De no haber sido artista? Ajá Pues no sé La verdad yo creo que Que esta es mi carrera Y no podría haber elegido otra Quizás el La abogacía ¿Por qué te hubiera licenciado en Derecho? Licenciado en Derecho Para resolver broncas ¿Tú eres licenciada también? Yo soy licenciada Pero en Relaciones Internacionales ¿En Relaciones Internacionales? Sí Así estoy Soy ¿Qué bien, Duero? Soy diplomática de carrera Qué lindo eso, ¿no? Sí La verdad que es una carrera Maravillosa ¿Qué se siente haber logrado una carrera? Y estar en medio artista Pues se siente rico La verdad que es bien Fue muy difícil Y es una ayuda, ¿no? ¿Cómo no? Fíjate que yo sí pienso sinceramente A mí Oh, ya voy a empezar a hablar No, sí Es que está bien Yo quiero que tú me digas tu opinión Ajá Fíjate que yo pensé Cuando estaba estudiando Dije Ay, ¿a mí para qué me sirve esto? ¿Y para qué me va a servir lo otro? Hombre, si yo quiero ser artista Yo voy a ser artista Pero cuando Te das cuenta que terminas una carrera Y empiezas a trabajar en esto Y te empieza a ir bien En algunas ocasiones En algunas truenas, ¿verdad? Pero cuando te empieza a ir bien Sientes como que la carrera Te sirvió No de poco Sino mucho Claro ¿Tú piensas que sería? Es definitivo Te sirve de muchísimo Una carrera En este medio ¿Nunca has pensado Regresar a la escuela? Mira Yo Yo mantengo mis estudios A través de A través de información A través de libros A través de cosas interesantes Que me proveen de cultura Sin necesidad de estar A las ocho de la mañana En la escuela ¿No te interesaría Volver a la escuela? Definitivamente No es que no me interesara Pero sí en este momento Me costaría mucho trabajo Mira lo que te dicen Dice ¿Te hubiera gustado ¿Te hubiera gustado Ser tenista profesional? ¿Por qué no? ¿Con quién te hubiera gustado Jugar tenis dobles? ¿Con la Sabatini? ¿Con Steffi Gras? ¿O con Martina Navratilova? ¿Cuál de las tres te gusta más? ¿Como tenistas? Ajá, sí, claro, claro Bueno Yo creo que con Martina ¿Con Martina? ¿O dobles ya Para que tengas allá Las tres? ¿O dobles? Total, ¿verdad? Exactamente Sí, se puede ¿Jugamos tú y yo Contra las dos? ¿Contra las otras dos? Pues sí Ahí les metemos una Que no vea Concretamente te haya Saludado, por ejemplo Sí, sí, he tenido Sí, ¿verdad? He tenido esas Esas experiencias Y son muy Muy negativas ¿Tienes religión? ¿Eres católico? No Sí, soy católico Por familia Ajá Por mi familia ¿En qué crees? ¿En qué crees tú? Pues creo en Creo que Creo que todos los seres humanos Tenemos a alguien En que Espiritualmente Confiar Sentirnos apoyados Yo tengo a mi Dios Soy muy egoísta En ese aspecto Tengo a mi Dios Y que es mío nada más Ajá Y que yo lo Platico con él Todas mis Mis cosas Y es una gran ayuda Moralmente Te cuida muchísimo Pues más o menos Y te cuida durísimo A lo que vean Rocío Meléndez Dice Conoce a Luis Miguel De pequeño Que los jóvenes Deben seguir su ejemplo Por supuesto que sí Elizabeth Contreras Felicitación a Luis Miguel Es un chico carismático Y con una dulzura Sin igual Mil besos para él Muchas gracias Para el dulce de Luis Miguel Carmen México DF Saluda a Luis Miguel Cuero Quiero Queremos Dice la otra Rocío González Dice Tiene una cara de ángel Y con esa voz celestial Sentimos que nos vamos Al cielo con él Nos vamos al cielo Y a un corte comercial Y regresamos rápido Para seguir Le diciendo cosas bellas Que se las merece Para la llave Vengo después del corte Vengo después del corte Hasta secar el pizza Chao Paso todo La comparación Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dice la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre, por favor, miénteme Necesito quererme, convénceme Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito quererme Y Pablo no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime, mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito quererme Necesito quererme Y Pablo no Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito quererme Y Pablo no Culpado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El de la tos y la gripe El de la tos y la gripe El de la tos y la gripe Y bueno, pues es que hay varios El primero que llegó, que qué alta se ve la luna Más alta la quiero ver Anda, ve y dile a tu mami Que sus nueras queremos ser Y de los últimos que han llegado Es para el niño más tierno Con los ojos más cachondos Y los labios más excitantes Y se ve guapísimo Con el pelo corto ¿Qué dejan este piropo entonces? ¿Les parece mejor este piropo? ¿Sí? Definitivamente es el bueno Es para el niño más tierno Con los ojos más cachondos Y los labios más excitantes Y los labios más excitantes Y se ve guapísimo Con el pelo corto A ver un close up Mientras lo leo, por favor Close up Close up Close up A ver Venga de ahí Es para el niño más tierno Con los ojos más cachondos Enseña los ojos Y los labios más excitantes Y se ve guapísimo Con el pelo corto Modélales, modélales Que vean ¿Eh? ¿Sí? Ese es el que más les gustó Y es el nativo sensual Le dice Claudia Hernández Hay muchas cosas Entonces ya cuál se quedó ¿Quién ganó? El de los labios Los labios excitantes El de los labios excitantes Gana Por mayoría de votos aquí Yo no quiero despedir Está divino Pero ya hemos abusado Demasiado de él Luis Miguel Gracias de verdad Por haber estado aquí Gracias Esperamos que hayas Pasado un buen rato Que te hayas divertido Un ratito Me he divertido muchísimo Ha sido una noche preciosa Te cansamos mucho No, no, no Pero queremos saber mucho de ti Yo la verdad Estoy muy contento De haber estado aquí esta noche Porque He disfrutado mucho Con todo el público de aquí Y con toda Y con toda Con toda la gente linda Que ha hecho posible Que esta noche sea tan bonita Y tan especial Gracias por venir Gracias a ti Gracias a tu gente preciosa A tus músicos adorados Que tocan preciosa De verdad Un aplauso para estos musicazos De miedo De miedo Qué grupo Por Dios Y los cueros de chicas También que tienen Qué barbaridad Guapísimas Guapísimas Bienvenidas Muchas gracias Por estar aquí Les dejo Despides tu programa No te queremos cansar más Gracias Sí Gracias por haber venido Luis Miguel Aquí está Gracias Gracias Tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que a veces milagres Que no sea un huracán Que nunca exista el sol Un aroma familiar Que sea casi miel Que sea malo amor Que escribo en mi cartel Un hombre busca una mujer Esta vez conocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven Ven A regalar la mano Yo soy un hombre Y busco una mujer Nuestra luna no es el sol Ni campo ni ciudad Ella es ella Porque sí Porque ese es su papel Está casi casi abril Que escribo en un cartel Un hombre busca una mujer Esa persona es conocida Y ama como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven A entregármela en la mano Yo soy un hombre Y busco una mujer Y busco una mujer Esa persona es conocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven A entregármela en la mano Yo soy un hombre Pero yo're Y busco una mujer Y busco una mujer Y busco una mujer ¡Qué Más que amigo como hermano! ¡Más que amigo! JegoAddmela en la vie Que Siga Más que amigo como hermano yo soy un hombre y muy con la mujer que me da la forma desconocida que me da una moradita simplemente diferente si tú la ves yo soy un hombre y muy con la mujer ven, entregame de la mano yo soy un hombre y muy con la mujer ven, entregame de la mujer ¡Bravo! 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 Quiero cantar además, Palabra del Honor. Comienzo de una vida, una calle sin salida y yo, como... ...tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo. Te voy a olvidar, Palabra del Honor, Paloma perdida. Ya no puedo más, te tengo que olvidar. Te tengo que olvidar. Estos sábados eternos con tu cara en mi cuaderno y yo. Viendo a llover por la ventana, otra mañana sin mañana y yo. Tu sonrisa transparente hace burla lentamente amor. Te voy a olvidar, Palabra del Honor. Palabra del Honor, Palabra del Honor. Te tengo que olvidar 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 Yo te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar